Hola, ¿cómo andan? Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy he cambiado mi escenografía. Acá me falta un cuadro, ¿no? Debería poner algo. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Ahí tengo que bajar acá el volumen. Cuéntenme qué onda, cómo están pasando estos días, quién llegó ya, está Damián Parodi, ¿cómo va Damián? ¿Cómo están? Bárbara, Ender, Wihim, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bueno, por acá también. Yo preparando un poco esta transmisión. Espero que me vean y que me escuchen bien. Ojalá que sí, porque bueno, puse acá un microfonito, pero no sé qué tan bien se está escuchando. Hoy vamos a tener una transmisión algo especial. Ah, por ahí me lo podría poner acá. A ver, ahí si me escuchan bien, lo dejo ahí. Díganme ustedes, espero sus likes o dislikes. Bueno, ojalá que les guste la transmisión que vamos a tener hoy, porque además de hablar de libros, está perfecto el sonido. ¿Cuál es de que se acabe esto? Dice Ender. Sí, la verdad es que estamos pasando por unas situaciones muy complicadas y más allá de obviamente el malestar que nos genera toda la situación en general, es muy complicado también para nosotros, pero más que nada para la salud. Voy a sacar la casita de Troya de atrás, porque no me gusta cómo queda. Espero que me alcance el micrófono. Ustedes no le cuenten nada... Uy, la desperté a Troya. No le cuenten nada a los que vienen después de que ahí había una caja de cartón, pero bueno, Troya vive entre cajas y yo también. ¿Quién ha llegado? ¿Llegó Germán? ¿Llegó Federico? ¿Llegó Mili? Hola, 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 ¿cómo están? Bueno, cambié un poco la escenografía porque hoy vamos a hablar de libros, pero además vamos a hablar de otras cosas. Y fíjense que mi cabeza justo tapa el perchero, que igual no está feo, pero no lo prefiero, prefiero la biblioteca, pero bueno. Ojalá que les guste la transmisión que vamos a tener hoy. Como les decía, va a ser una transmisión donde vamos a hablar además de libros, de algunas otras cositas, como por ejemplo emprendimientos. Tengo acá mis apuntes, tengo acá mi cuadernito. Hoy tengo otro cuadernito que este es específico de los emprendimientos. Tengo mi resaltador, mi virome, todo. Hola, Juan, que también va llegando como para poder conversar acerca de esta temática. Hoy varias personas me hicieron preguntas en Instagram, así que las voy a tratar de ir contestando. Y ojalá también que se copen muchas personas en hacer preguntas en el vivo, porque hoy vamos a hablar de lo que es emprender. Y es algo que por ahí está bastante como conversado, como bastante charlado. Y muchas personas dicen que, no sé, son emprendedoras. Y para los que estamos tratando de llevar adelante un emprendimiento, hay muchas dudas que nos surgen a raíz de eso. Entonces hoy, además de contarles qué estoy leyendo, además de contarles y de preguntarles a ustedes qué están leyendo, vamos a charlar un poco sobre emprendimientos. Y si les copa o si conocen a alguien que les puede llegar a copar, compártanle este link ahora, el de esta transmisión, porque así después se puede copar y también puede hacer preguntas, porque las preguntas de los demás nos van a ayudar a enriquecer mucho los comentarios y los contenidos que vayamos viendo en este video. Yo estoy en el camino de, hola Leandro, ¿cómo estás? En el camino de los emprendimientos desde hace 10 años más o menos, que fue cuando empecé a trabajar. Y siempre me gustó y además me gusta mucho como acompañar a las personas en el camino del emprendedor, digamos, como darle ideas o impulsarlo, ayudarlo a darle el empujón que por ahí necesita. Hola, llegó Yuli Corbalán y también saluda a todos los que ya están en el chat, ya están participando. Recuerden que si les gusta este video ayuda mucho que le den un like. Llegó también Vicky Bass, bienvenida. Y bueno, obviamente si no están suscritos a este canal pueden hacerlo, que es algo que voy a ir recordando en algunos momentos de este video, como para que también, si van llegando personas nuevas, se junten, se unan, quiero decir. Al canal le está yendo muy bien, por suerte, en la cuarentena. Y en la cuarentena, digo, me parece que me estoy alegrando. Pero es verdad, hay muchísima gente volcada a mirar los contenidos y a buscar información en internet. Muchos chicos de escuelas llegaron al video que hice sobre los libros prohibidos en la dictadura. Si ustedes no lo vieron, búsquenlo acá en el canal, porque la verdad es que es muy sorprendente la cantidad de libros que en Argentina fueron censurados por los militares de la última dictadura militar y en todas las dictaduras. Pero en particular hay un lugar en Córdoba que reúne todos esos libros y es como la biblioteca de los libros censurados, de los libros prohibidos en dictadura. Y es muy interesante, no solamente el video, que obviamente yo lo recomiendo porque está acá en el canal, pero además es muy interesante la temática y ustedes pueden reflexionar sobre sus propias bibliotecas, que es lo que yo me proponía en el video, y ver qué libros podría o no tener yo hoy si estuviéramos en un gobierno de facto. Es muy fuerte y está muy bien también. Luis dice, hola, me encanta escucharte. Qué bueno, Luis, estás hablando de los audiolibros, estás hablando de estos vivos. No sé, contame. Es un poco silencioso, un poco monologado el asunto. Así que vamos a empezar y les voy a contar primero lo que estoy leyendo. Bueno, pero escríbanme ustedes acá en el chat qué es lo que están leyendo estos días. Ya hablamos bastante de que, hola María, bienvenida, de que está siendo difícil de leer en la cuarentena, la verdad. Hola Cande, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Javi también. Bienvenidos. Ojalá les guste el tema que vamos a hablar hoy. Y cuéntenme qué están leyendo. Yo les voy a mostrar, acá está Juan en el chat. Hola Lali, bienvenida. Hola. Yo a veces miro para acá porque acá tengo el chat todo completo. Si no, acá en el celular es como que medio se me pierde. Juan, que está en el chat, que es mi hermano, me prestó Hacia rutas salvajes. Un libro de John Krakauer. Me recuesta el apellido. Krakauer, que es como la reconstrucción de la historia de Chris McCandless, que es un chico que en los 90 se fue a Alaska. La verdad es que es muy interesante. Es un libro de viaje, una historia real, un libro de no ficción, básicamente. Más bien un documental. Y me está gustando mucho. Ahora les voy a contar. María dice, estoy leyendo Arde la vida de Magalitajes. Mirá, a mí Lili le gusta mucho. Está completo de acá en YouTube. El monólogo de Magalitajes, el stand-up que hizo en el teatro, creo que fue en el Gran Rex. Muy, muy interesante. Me me orí de risa. Luis dice, terminé de leer Rayuela. Muy buena, pero triste. No sé si viste el video que hicimos con Mariana de Culturate, Luis. Porque si no lo viste, te lo recontra recomiendo. Ahí vas a tener algunos tips que por ahí te quedaron perdidos. A mí me resirvió la charla con ella. Porque aprendí un montón de cosas de Rayuela que no sabía. Y de Cortázar que no sabía. Como, bueno, no quiero español. Juliana dice, estoy leyendo Purga de Sofía Oksanen. Es una novela. Muy bien, no la conocía. Mirá. Lali está leyendo Fahrenheit 451. Me lo debo a ese libro. Vicky está leyendo Libro salvaje de Juan Villoro. El retrato de Dorian Gray. Y El nombre de la rosa a los tres. Cande dice, después mírate la peli. Y claro, porque de este libro, después está la peli que es Into the Wild. Porque el libro originalmente se llama Into the Wild. Y ya estuve viendo el tráiler de la película. A mí los libros que son basados sobre historias reales me pegan enseguida por Google. Entonces voy en Google, busco fotos, busco videos a ver si hay. Y encontré obviamente el tráiler de la película. Ya sabía que existía, pero siempre prefiero ver primero la obra original. Y en este caso era el libro. Así que dije, bueno, lo leo y después miro la película. Marisa dice, hola Cecilia, te regalo algo de Pablo de Santis. Para caminar por los túneles usamos libros como antorchas. Cuando la luz está por apagarse, damos vuelta a la página. Muy bueno. Rey secreto. No conozco Rey secreto de Pablo de Santis. Pablo de Santis es un autor que me gusta mucho por el uso que hace del español. Tiene una capacidad literaria que es increíble. Es prolijo, exacto. El otro día hablábamos de usar bien el español, de usar bien las palabras en los contextos adecuados. Es increíble. Lali dice que está rescatando libros olvidados porque no puedo salir a comprar nuevos y no me gusta leer en la pantalla. Muy bien. Esa es una buena opción. A mí también me agarro un poco por eso. Vicky dice, sí, porque el nombre de la rosa se me está haciendo pesado. Y los otros dos me ayudan porque son más leves para que no me bloquee muy bien. Juan dice, ver el tráiler no te limitó un toque a la imaginación. No, la verdad es que no. Lo que no quería que me pasara con el tráiler es que me spoileara. Estamos hablando para los que recién llegan de este libro, Into the Wild, o hacia rutas salvajes. Me cuesta un poco la traducción igual que le hicieron a este libro. Me gustaría poder leerlo en idioma original. Pero bueno, no es mi caso. Todavía no soy muy capaz de leer en inglés. Y lo que sí me pasa es que yo vi fotos de Chris McCandless, que es el chico que decidió ir de viaje a Alaska. Bueno, toda la aventura de lo que le ocurre. Y vi fotos en Google y yo me lo he imaginado de otra forma. Y creo que es como yo me lo imagino y no como es él en realidad. Y es muy gracioso. Porque en realidad él era distinto a como no me lo imagino. Cande dice que terminó de leer Mujeres que corren con los lobos. ¿Y qué tal ese libro? Ese es un libro que siempre me llamó la atención. Pero bueno, lo fui como dejando. Damián dice que estaba leyendo uno que otro cuento de relatos de otros mundos de Claudio Díaz. No lo conozco. ¿Qué tal va? ¿Cómo va? María Inés, hola, dice. Empecé a leer Los Jardines de las Mujeres. Me lo gané en el vagón de lectores. Es verdad. Bueno, ¿qué tal? Contame qué onda. Porque hicimos sorteos en el vagón de lectores. Alice dice, hola, la banda de la peli es muy buena. Hay una canción que canta Eddie Vedder. Muy bien. ¿Y qué tal el libro? ¿Lo leyeron? Porque Juan me lo recontra recomendó. Así que yo por ese motivo llegué a él. La verdad es que me falta poquito. Ya voy por ahí. Los señaladores que uso son lo más, chicos. En este momento les voy a mostrar mi señalador. Este es un ticket del supermercado que yo compré. Ah, ni siquiera dice lo que compré en día en el supermercado. Bueno, este es mi señalador. ¿Ustedes cómo señalan? Javier, hola. Les dejo mi manito arriba mientras hago panqueque. ¿Panqueque de banana? Te paso mi dirección. Recuerden que Javier Gringo Libros tiene un canal de YouTube. Siempre se los recomiendo. Lo pueden seguir. Es Javier Gringo Libros Booktube. Germán dice, creo que Eddie Vedder hizo toda la banda sonora. Es muy buena. Buena recomendación bandas sonoras también de películas. Para escuchar. Sobre todo si estamos, por ejemplo, trabajando. A mí me pasa eso. Que todos los días estoy como trabajando en planillas de Excel. Y qué sé yo. Y me pongo músicas que no me desconcentren. Y me vienen muy bien bandas sonoras de películas. ¿Qué está diciendo Ender? Estoy leyendo un libro que encontré en la biblioteca de mi viejo. Se llama Solas con el enemigo de un ucraniano. Trata sobre un espía soviético que se infiltra en las líneas alemanas durante la Segunda Guerra. Ese libro le va a gustar a Javier. Si los está mirando, por ahí le interesa. Se llama A solas con el enemigo. ¿Qué más? Barbie está leyendo Angst de Adriana Riva. Mirá, Adriana Riva que escribió el libro La Sal. Tengo muchas ganas de leerlo. De Odelia Editores. Candela dice que es súper recomendable. Te das cuenta de lo que puede llegar a lograr la fuerza de una mujer. A ver, vamos todavía. Julie dice, Purga es una novela que trata sobre una anciana estonia que un día encuentra a una joven rusa en su jardín. Es un adolescente que escapó de la trata de mujeres. Muy buena esa historia. Muy bien. Millie sigue con Operación Masacre. ¿Está acostándote porque no te podés concentrar? ¿O qué, Millie? ¿O no tenés tiempo para leer? Porque es un libro que se lee bastante rápido. Yo me hago señaladores de origami, dice Lali. Ay, mirá qué bueno. Millie dice que se ha enseñado señaladores de entrada de recitales de las pastillas de abuelos de Drexler. Vamos todavía. O fotos viejas. A mí lo que me pasa con los señaladores es que es esto. Yo tengo un montón de señaladores. Un día vamos a hacer una transmisión especial de señaladores. Tengo un sobre lleno. Y cuando llega el momento de señalar el libro, digo, uh, no tengo señalador. Esto es, eh. Me meto la mano en el bolsillo donde siempre guardo la que no sé dónde poner. Y lo saco y digo, bueno, y lo meto ahí. Entonces todos mis libros terminan siendo señalados por tickets de supermercados. Bueno, habiéndoles ya contado esto, vamos a arrancar con la jornada, con el tema del día de hoy. Mientras tanto, ustedes me pueden seguir haciendo preguntas sobre esto que vamos hablando. Porque obviamente esto es un tema que es súper amplio, súper profundo. Un tema que recontradifruto y tiene que ver con emprender. Vamos a buscar qué dice la RAE respecto a emprender. Porque es una palabra que está bastante de moda. Mientras me están contando sus experiencias con los señaladores. A ver qué me dicen de los señaladores. María Inés dice señaladores de cartones perfumados de los que te regalan por la calle. Muy bueno eso, me encanta. Alice dice que colecciono señaladores y los tengo a mano según pinte lo que leo. Muy bien. Bueno, es que a mí por ahí me sorprende el terminar el libro o suspender la lectura en un lugar público donde no tengo mis propios señaladores y es donde me mata. Bueno, vamos al tema de los emprendimientos. Dice la Real Academia Española que emprender es acometer y empezar una obra, un negocio, un empeño, especialmente si encierran dificultad o peligro. Bueno, acometer y comenzar un negocio podría ser. Dice Javi, me gustaría saber cómo propones tus objetivos del emprendimiento. Damian, si hablando de los señaladores, déjenme todo ahí lo de los señaladores porque después lo vamos a retomar. Pero bueno, vamos a hablar del tema de los emprendimientos. Emprender es arrancar algo, ¿no? Como decidirse por ir hacia adelante con una empresa, por decirlo de alguna manera. Pero no una empresa vista desde el punto de una empresa económica, quiero decir, de un negocio, sino de cualquier tipo de emprendimiento. Nosotros vamos a emprender o vamos a hablar de lo que es emprender un proyecto personal, un proyecto colectivo. Acá dice Leandro, íbamos a empezar una cooperativa con unos amigos y llegó el coronavirus y adiós proyecto. Esto es una de las cosas que también más nos hacen daño en esta época a los que venimos remando y a los que hacemos actividades que tienen que ver con nuestro trabajo independiente, más allá del trabajo que pone comida sobre nuestra mesa. Está la fantasía, o por lo menos ahora está bastante más extendido, de que uno puede estar por sí mismo, tratar de llevar adelante un negocio y lo más importante, sacar plata de eso. La parte económica, digamos, del emprendimiento, yo no puedo hablar tanto porque no soy la mejor persona para hacer negocios o para pensar soluciones económicas para mis propios proyectos. De hecho, por ejemplo, siempre les digo, en este caso, porque leer es un proyecto bastante grande que ya tiene dos años y todavía no es algo que me permitiría vivir de esto. De ninguna manera está bastante lejos de serlo. Si bien estoy tratando de juntarme con personas, estoy tratando de pensar alternativas de cómo hacerlo rentable, es la pata que más me complica. Pero yo desde el lado de la comunicación, desde el periodismo, desde mi trabajo en los medios, hace mucho tiempo que me dedico a investigar estrategias de comunicación y de exploración para llevar adelante los emprendimientos. Y esto es muy importante porque lo que nos pasa hoy en día a las personas que somos independientes es que tenemos la posibilidad de aprovechar la comunicación y las redes sociales a nuestro favor para poder desarrollar emprendimientos. Y eso es muy interesante porque si ustedes quieren, para llevar adelante sus proyectos, encontrarse una buena estrategia de comunicación, van a lograr desarrollar y mostrar más sus emprendimientos. Así que si ustedes tienen ganas, me pueden ir escribiendo acá en el chat cuáles son emprendimientos que alguna vez quisieron llevar. Hay una cosa muy interesante y tomen nota, siempre les digo que estos vivos están para ver con la libretita y la birome, de las FACAP Nights, que son unas reuniones que se hacen por lo menos acá en la ciudad de Buenos Aires, pero también las pueden encontrar online y se hacen en otros países, que son eventos donde la gente se encuentra a contar sus fracasos. Y es muy, muy, muy interesante porque el camino del emprendedor está lleno de fracasos y está lleno de tropiezos y de escombros. Entonces, cuando nosotros nos vamos a poner a emprender y a pensar un camino emprendedor, tenemos que saber que vamos a fallar una y otra vez y podemos fallar en varias aristas. Pero bueno, algunas de las cosas que, como para empezar, a ver qué me están diciendo. Hola a todos, es un buen tema lo de emprender, es súper amplio, aunque hoy en día no le dan importancia, sobre todo en la secundaria, y sería clave en esta etapa. Javier dice, cuando nació mi hijo, dejé de regalar los libros que no iba a releer y empecé mi librería a medio camino. Y este año empecé el canal de YouTube. Bueno, muy interesante también. Eso es poder resolver con lo que tengo y en base a mis propias problemáticas. El emprendimiento no es algo obligatorio, pero sí es algo que, obviamente, no es algo obligatorio. Hay que tener una categoría, una personalidad de emprendimiento y de emprendedor que muchas veces no condice con nuestra personalidad. Entonces, primero lo que tenemos que hacer es ver qué aptitudes tengo yo como para llevar adelante ese proyecto, ese proyecto que quiero, cuál es, ¿no? Y, obviamente, como les decía antes, este no es el lugar o conmigo, no soy la persona adecuada para acompañarlos en el proyecto. Después les voy a dar algunos tips de gente que sí hace seguimiento de proyectos y está muy bueno, sino más bien de ser principiantes en un proyecto. Cómo empezarlo y cómo llevarlo adelante o, por lo menos, dar esos primeros pasos con estrategias de comunicación. Lo primero que tenemos que saber es que hoy el contexto histórico, el contexto económico, dan justo para que nosotros llevemos adelante emprendimientos. En una época se usaba mucho de que las personas nacieran y murieran trabajando en la misma empresa, que empezaran a trabajar en una compañía y se jubilaran en la misma compañía. Era parte de un éxito, ¿no? Y hoy en día ya no. Como que da la sensación de que tenemos, que somos jóvenes y que tenemos la posibilidad de salir adelante a emprender y se da mucho valor en los diarios, por ejemplo, en las revistas, el emprendedor que hizo tal cosa. Por ahí nosotros miramos a nuestro alrededor y decimos, ay, pero yo no tengo estas características, ay, pero yo no tengo estas capacidades, ay, pero a él le queda mucho más lindo. Ay, pero yo no soy tan buena con esto. Y uno empieza como a bajarse puntos y automáticamente el autoestima empieza a bajar. Eso primero y principal. Ojo con la comparación, la competencia, el no reconocer las propias aptitudes. Entonces, primero lo que les recomiendo, porque esto va a ser así, muchas recomendaciones, es agarrar un cuadernito, un papel. ¿Quién está? Está María que dice, este video es súper oportuno. Hace unos días me creé un blog en Tumblr donde subo reseñas, recomendaciones y frases de los libros que estoy leyendo. Muy bien. Ezequiel dice, hola, Ceci, te acompañamos con un guisito de lentejas. Y el licor, Ezequiel. Qué rico, un guisito de lentejas para esta temperatura. Vos me seguías en Instagram, dice Javier. Ah, a María le dice. Bueno, un cuadernito, porque lo primero que tenemos que hacer es bajar a papel todas nuestras ideas. Bajar a papel quiere decir escribir, escribir, escribir. Escribir y contarlo. Ustedes se agarran un espejo y se lo cuentan. Le cuentan a alguien. Hoy en día la cuarentena no nos permite la comunicación por ahí si no vivimos con otras personas. Pero ustedes se lo dicen a sí mismos. ¿Quién soy? ¿Qué hago? ¿Qué me gustaría? Todo eso va a permitir que a medida que lo vamos expresando se organizan las ideas. Porque una cosa es tener las ideas todas en el vuelo y otra cosa es tratar de ponerlas en cajas para comunicarlas. Tanto sea para escribirlas como para decírselas a alguien. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es pensar exactamente y bajar a papel o bajar a expresión. Lo posible a papel porque queda un registro y me sirve muchísimo para después, dentro de un tiempo, volver a mis registros. Yo les cuento que tengo un proyecto, ya les dije, en el 2009 yo me recibí de periodista, en el 2010 abrí un sitio web que se llama Avispados y Avispados tenía el objetivo de ser un medio de comunicación de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, Avispados me dio muchos dolores de cabeza, más allá de otras satisfacciones, porque yo no le encontraba la vuelta. Yo entendía que por ahí estaba mi vocación, pero no lograba que la gente llegara y que se interesara por lo que yo hacía. Y me desesperaba mucho, las personas que me conocen saben todo el esfuerzo que le puse, hasta que descubrí que por ahí esa no era mi real vocación. Que yo no deseaba tanto hacer eso y que no hablaba de mí expresamente, sino que era un trabajo. Entonces, Avispados se transformó en un trabajo, pero no en el proyecto que yo elegía para desarrollar. En cambio, en Por qué leer, lo que me pasa en este momento es que siento que acá hay un emprendimiento que me da... Me pone a vibrar, digamos, ¿no? Me hace muy, pero muy feliz hacerlo. Y ese es un paso muy importante. Entonces, lo que les iba a mostrar es mi carpeta. Esta carpetita que la mostraba el otro día en una entrevista que me hacían por Instagram. Donde voy desarrollando los proyectos en función de los años que van pasando. Y acá tengo marcaditas algunas de las cosas. Y acá está cuando empezó el proyecto, por qué leer. A ver si les puedo leer algunas cosas. Sí, por ejemplo, esto fue cambiando con el tiempo, ¿no? Pero yo tenía acá marcado qué día tenía que hacer cada cosa. Y después lo cambié. Después, bueno, puedo saber, qué sé yo. En su momento, miren lo que dice acá. Miedo al fracaso, por ejemplo. Que era una de las cosas que más me percibían. Esto cuando empezaba el proyecto. Y bueno, y bajar a papel nos puede servir muchísimo. Los voy a leer a ustedes para ver qué me están comentando. Una herramienta para comenzar un emprendimiento, pasar de la idea a algo concreto. Se llama Canvas. Sí, vamos a hablar un poquito del Canvas. Bueno, María Leites está diciendo que su proyecto en Tumblr se llama Mándalas a la Biblioteca. Y la pueden seguir en Tumblr. Porque si no, no les va a aparecer. Mándalas a la Biblioteca. Muy bien. ¿Cómo es el tema, María, si nos querés contar de cómo se sigue alguien en Tumblr? Porque yo no tengo cuenta y no sé. María Inés dice, hoy si estás más de cinco años en una empresa, ya te miran como falta de flexibilidad y adaptabilidad. Es importante seguir sumando herramientas, totalmente. Mili dice, sos un gran ejemplo. Bueno, muchas gracias. Hay varios cursos gratuitos para emprendedores en la ciudad. Yo también empecé uno, pero era presencial y no pude terminar. Sí, de eso también les quiero comentar. Desde el 95 empecé a escribir guiones de cómics, buscando algún dibujante para iniciar algo, pero no se dio. Del 2009 transformé los guiones en novelas de ciencia ficción. Y ya voy por la cuarta. Muy bien, Damián, si querés, decinos tu Instagram. Porque, bueno, subís mucho material ahí y también por ahí. Ahí lo pusiste. Abkaelis es el nombre de la saga literalia. Y también lo pueden seguir como Abkaelis en Instagram, creo. A vos te pueden seguir como... Ay, ¿me ayudás? Porque tenés un montón de Instagram. Mónica dice, yo intenté hacer un Insta Study relacionado con mi carrera, pero al final la carrera me consumió todo el tiempo y no pude sostenerlo. Totalmente. Kanda dice, con una amiga teníamos un emprendimiento, armábamos charlas y juntábamos firmas en contra de algunos zoológicos. Nosotros fracasamos, pero estuvo muy bueno pasar por eso. Claro que sí, toda experiencia de emprendedor te deja muchísimos aprendizajes. Hay que analizar también el término de fracasar, a qué se refiere. Y Juan, que es mi hermano y que hizo muchísimos más cursos que yo relacionados con emprendedores, una de las cosas que podemos analizar también tiene que ver con el desarrollo de los objetivos. En el momento en el que nosotros elegimos un objetivo para emprender, tenemos que ver qué tan escalables o qué tan realizables son nuestros objetivos. Primero, por supuesto, nuestra misión y nuestra visión. ¿A dónde quiero llegar? ¿Qué quiero hacer? ¿Puedo resumir en 140 caracteres? Por usar un capricho de Twitter, de los tweets. ¿Puedo resumir en 140 caracteres mi idea? Punto número uno, pasar a papel. Punto número dos, ¿puedo en 140 caracteres resumir mi idea? Esto que dice Alice es muy importante. La edad es un obstáculo. Recién me jubilé y tengo ideas. ¿Qué te parece? Es una pregunta. La edad no es un obstáculo, al contrario. Me parece que está bueno y lo más importante es desarrollar la personalidad del emprendedor, del buscador, en este caso del remador. Si por ahí siempre trabajaste en relación de dependencia y tenés ganas ahora de hacer cosas, buscar por dónde. Y en tercer lugar, saber que en este camino vamos a tener, como les decía antes, tantos escombros como pasos querramos dar. Por cada paso que querramos avanzar nos vamos a encontrar con dos o tres problemas. Y lo importante es cómo no frustrarnos ante esa situación. Saber que un fracaso o saber que algo no se dio como esperábamos no significa el final del proyecto. Y que el proyecto no va a ser el mismo desde que comienza hasta que termina. Y por ahí nunca termina. Y nosotros no vamos a ser los mismos desde que comienza hasta que termina. Parezco una predicadora evangélica, sin falta del respeto, pero digo, parece que estoy dando como soluciones de frasco. Pero no, lo que quiero decirles es algo que a mí también me pasa y que yo lo siento así. Y alguien me preguntaba, porque hice preguntas hoy en Instagram, de cómo, esperen que encuentro las preguntas, si algún emprendedor tenía dudas. Y alguien me preguntaba, bibliotácora, que hoy no la tenemos aquí en el vivo, pero ella preguntaba cómo hacer con el manejo de la frustración. Y el manejo de la frustración es súper importante. Y a la organización del tiempo, las dos preguntas que ella hacía, el manejo de la frustración es una de las cosas que más cuestan. Y la organización del tiempo también. Yo me considero una persona súper organizada. Y en este caso, muchos dirán que es porque soy de Virgo. O ustedes pueden no creer en la astrología. Pero en este caso, para mi personalidad, un emprendimiento parece que viene al pelo. Mi organización en particular, o mi orden, o mi fuerza de voluntad, están completamente educadas y entrenadas para no fallar. Pero también, para no fallar, dice, para no fallar. Perdón, se congelaron porque son una alarma, que es la alarma que me suena siempre. En mi personalidad, la organización y la fuerza de voluntad sirven mucho porque los proyectos, hasta que despegan y se transforman en algo que nos puede llegar a dar una fuente de ingresos, tienen que funcionar, o por lo menos en mi experiencia, paralelamente a otros trabajos. Y requieren de nuestro tiempo y nuestro sacrificio en función de dejar de lado otras cosas. Entonces, antes de emprender cualquier cosa, tengo que decir, ¿qué tan dispuesta estoy a dejar de lado otras cosas, o mis tiempos libres, o mis datos de ocio, para que este proyecto crezca? ¿Y para qué quiero que crezca? Entonces, vuelvo a la primera parte donde se desarrollaban los objetivos. Hay una cosa muy linda que les puede servir también, y por eso es interesante el bajar a papel. Me encantaría poder tener una pizarra y mostrárselo, pero no. Hay una cosa que se llama FODA, F-O-D-A, que son las fortalezas, las oportunidades, las debilidades, y las F-O-D-A, lo tenía escrito acá, y lo cerré, chicos. Las debilidades, las amenazas, las fortalezas y las oportunidades. El FODA, lo que nos permite es, ahí va, Juan me está ayudando, es el cruce de las distintas amenazas. Gracias, Nico, gracias, Juan. Son el cruce de las distintas aristas que tiene nuestra vida o nuestra realidad. Podemos hacer FODA de cualquier cosa, pero en este caso lo vamos a hacer de proyectos. Entonces, ustedes se enfocan pensando en su proyecto o en lo que quieren desarrollar o a dónde quieren llevar su proyecto. Y piensan, ¿cuáles son sus fortalezas? Las fortalezas es en todo. La fortaleza es desde el punto de vista del ambiente que tengo, el tiempo que tengo. O sea, todo acá lo tienen que incluir en el FODA. Las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. Entonces, escriben en la F eso, en la O eso, en la D eso, en la A eso, y después analizan. Pero desde el punto de vista del cruce, como una debilidad, por ejemplo, y una... Porque se hace así. A ver cómo les puedo mostrar. Tienen como que cruzar... Ah, pero lo tengo hecho acá. Así no tengo que escribirlo en espejo. Y ustedes lo pueden ver. Miren. A ver si se llega a ver. Es muy prolijo esto, ¿eh? Las fortalezas las escribo acá. Las oportunidades las escribo acá. Y después veo en qué se cruzan mis fortalezas y mis oportunidades, mi debilidad con mi oportunidad. Y así, a cada problema, les trato de encontrar una forma de como sortearlo, ¿no? Y siempre bajado a papel, porque eso nos permite encontrarnos con otras realidades. Javier dice, ¿pero qué oportunidades? Por ejemplo, pensando en tu proyecto, ¿eso está mal todo? ¿Qué cosa está mal? Que se caigan proyectos es parte del proceso. Por ejemplo, pensando en un emprendimiento de tejidos. Supongamos que vamos a tener un emprendimiento de tejidos. ¿Cuáles son mis fortalezas? Sé tejer, sé muchos puntos, me gusta mucho pasar tiempo tejiendo, soy buena enseñando. Bueno, uno hace esa lista. Después se fija en oportunidades. Tengo una amiga que tiene un negocio de ropa y por ahí puede poner ahí mis tejidos. Sé hablar en inglés, entonces puedo venderles a los extranjeros que están en Plaza Serrano. Tengo conocidos que están en una feria y por ahí me pueden vender sus productos, digamos. Esa es la forma en la que vamos organizando. Después tenemos las debilidades. Tengo que tener otro trabajo porque no me alcanza el tiempo con esto, porque no me alcanza la plata si tengo que empezar a vender tejidos. No sé usar las redes sociales, eso es una debilidad. Por ejemplo, no me gusta hacer sociales, no soy buena en los negocios. Como que todas esas cosas son debilidades. Y después, en lo que sería amenazas puede ser, por ejemplo, qué sé yo, en mi barrio la lana está muy cara o anunciaron que van a haber muchos cortes de luz y yo necesito la luz para poder tejer o no sé, cualquier cosa que vaya a amenazar mi proyecto. Entonces, en base a eso puedo racionar mi energía y decir hacia dónde puedo salir con las soluciones. Como les decía antes, yo no soy la persona más adecuada para seguirlos en esto particularmente, porque lo que yo hago desde los proyectos es, la verdad, bastante más desde el lado de la comunicación, que se puede decir que es mi especialidad. No tanto desde este lado, pero sí desde el empuje. Porque lo más importante que tiene que tener una persona que quiere emprender un negocio, emprender un proyecto o emprender cualquier cosa, tiene que ser la voluntad de llevar adelante ese proyecto. Dice Mariano que el título de este stream le reinteresa. Ojalá que no te hayas perdido partes que te copen. Después, Mariano, lo podés ver que va a estar acá online. A mí me recontrainteresa hablar de esto porque la parte de sacar a la luz nuestro proyecto es una de las que más nos cuesta. Y de hecho, acá recibí una pregunta hoy, no sé cómo se llama porque tiene un nombre muy raro en Instagram. Y dice, creo que una de las mayores dudas es el inicio. ¿Cómo empezar a captar gente con mi producto o servicio? Esa es una de las preguntas que más me interesan, que más me llaman la atención para resolverlas. Vayan pensando ustedes qué le responderían, pero les quiero recomendar a los que están en la ciudad de Buenos Aires, o a los alrededores, que en la ciudad de Buenos Aires existe lo que se llama el Centro Metropolitano de Diseño, que tiene algunos cursos. E incluso le podemos pedir a Juan que nos escriba acá en el chat las direcciones de algunos de los lugares a donde él también averiguó. Porque hay cursos de emprendimiento. Porque no es fácil, no es que cualquier persona o todos nosotros nacemos con el don del emprendedor y de poder desarrollar. Sí, es muy lindo tener un Instagram y sacarse fotitos y tener muchos seguidores. Pero de ahí a que eso se trate, sea un proyecto y que me dé de comer, si es uno de mis objetivos, hay un gran paso. Desde el punto de vista, ah, mira, dice Juan que la Facultad de Ciencias Económicas tiene un acompañamiento reinteresante para emprendedores. Ojo ahí, vayan tomando nota si les interesa. Siempre pensando en qué proyecto pongan a discusión, ¿no? Pueden ser varios, puede ser un proyecto incluso familiar, puede ser si estoy sola o estoy acompañada. Y una cosa muy linda es que el FODA, que es lo que les decía antes, la de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, cuando ustedes trabajan en equipo, esto se lo digo a Leandro, que iba a hacer un emprendimiento con amigos, una cooperativa, esto está bueno porque el FODA lo tienen que hacer cada uno de los integrantes por separado. Si ustedes están solos, lo hacen solos. Pero cada uno de los integrantes lo hace por separado. Y después se juntan y evalúan en qué coincidieron y en qué no. Y está bueno también porque por ahí para lo que uno es una fortaleza, para otro es una oportunidad o una debilidad, no es una amenaza. Y entonces lo pueden ir discutiendo. Y eso está muy, muy bueno. Javier dice que es empresario y muy interesante es tu propuesta. Bueno, Javier, te agradezco. Yo no había entendido lo que me habías querido decir arriba. En realidad no son mías, son propuestas que les enseñan a todos los que quieren emprender. Y eso está bueno. Pero también estaría bien que ustedes me digan qué les parece a ustedes, cómo les gusta el emprendimiento, qué les gustaría emprender. Nico dice, libros y emprendimientos. Hacés muy feliz a un joven ingeniero de Juy, apasionado por los negocios y la lectura. O sea, yo quisiera ser más apasionada por los negocios y tener más dinero. Alguien me preguntaba, ¿cómo ser millonario? No te voy a decir mi secreto de ser millonaria en mi mansión. Mili dice, yo no sé cómo llamaría esto con términos teóricos, pero para mí es clave ser cara dura, tocar puertas, animarse. A mí me sorprendieron gratamente las respuestas, totalmente. Gabi Rolfi dice, hola, sé, si hace mucho empezaste, YouTube no me avisó. Y llevamos media horita, Gabi, pero no te preocupes, porque todavía tu pregunta no la respondí. Esperaba que en algún momento también llegaras, así que no te preocupes. Vamos a hablar de la comunicación, que es lo que más me pone como... Y después, si alguno me quiere dejar acá un ejemplo para que evaluemos en particular y le demos como solución a su proyecto o a su pregunta, me lo van dejando en el chat. Perdón que hoy no estemos hablando de libros, pero para mí es importante también... Y después hay libros para emprendedores. Hay uno muy lindo que les voy a recomendar. Para mí esto es básico. Es como de dónde salen las ideas, de dónde sale la capacidad, de dónde sale la posibilidad de llevar adelante un proyecto, como puede ser porque leer, sale de la voluntad y la educación de la voluntad. Les confieso que estoy muy cansada. Estas semanas para mí están siendo muy difíciles en mi oficina. En mi oficina, en mi casa oficina, pero en mi trabajo formal, que es Malditos Nerds. Estamos con proyectos muy grandes y hay mucha presión y mucho en juego. Y para mí es mucha responsabilidad también. Entonces yo me levanto y estoy trabajo, trabajo, trabajo. Me distraigo, trabajo, trabajo, trabajo. Me distraigo, hago una historia de Instagram de por qué leer. Yo de verdad llevo en mi corazón esto y quiero que crezca. Pero al mismo tiempo necesito tener una comida en mi mesa. Y al mismo tiempo además me gusta trabajar en Malditos Nerds. No es que no, pero quiero decir, como repartir el tiempo entre dos proyectos o entre dos trabajos no es nada fácil entre dos o entre tres. Entonces también reconocer nuestros propios límites es muy importante. Yo estoy muy, muy cansada. Las ojeras que tengo a pesar de la cuarentena son atroces. Aparte esta luz medio en sombras no me ayuda. Pero tengo que grabar un video para que ustedes la semana que viene tengan un video nuevo en el canal. Esto a mí me va a redundar en que más personas vengan a mis videos y de que más personas después se quieran suscribir a mi canal. Y de que no perdamos la relación de persona del canal, gente que viene al canal. Entonces para que eso no se pierda, yo tengo que ponerme a grabar el video. Y después de grabarlo lo tengo que poner a editar. Si yo tuviera un grupo de trabajo, por ahí la edición la haría otra persona. Pero para esa persona darle trabajo, yo le tengo que poder pagar. Y ante mi poca posibilidad de fuente de ingresos, tengo que hacerlo por mí misma. Y estoy muy cansada. Entonces, ¿cómo tengo que hacer para que esas dos cosas puedan convivir? Mi descanso y mi proyecto. Y ahí es donde empiezan a aparecer los cruces y las electricidades en mi cerebro. Porque digo, ¿cómo voy a hacer para poder llevar a cabo esto? Y entonces respondemos la pregunta que antes nos decían organización del tiempo y manejo de la frustración. Ahí arranco con el manejo de la frustración, básicamente. Porque hay muchas veces que tengo que decirme no a mis propios deseos, a cosas que me gustaría hacer. Y también a la organización del tiempo. Porque hay un punto importante que es la posibilidad de aprovechar, y esto es súper útil en mi vida, aprovechar las cajas de tiempo que me quedan libres. Y qué cosas puedo ir haciendo y tratando de hacer encajar en esos agujeros. Entonces, ustedes habrán visto dos o tres videos atrás, que hice un video hablándoles de ideas de lectura en cuarentena, al mismo tiempo que hacía una comida, una receta de ñoquis de calabaza, que me mandaron un montón de fotos, todavía no las compartí. Les quedaron riquísimos. Y yo dije, ¿por qué no atreverme a hacer algo distinto también en el canal? Porque mientras cocino y saqué una bolsa de ñoquis así, que me re sirvió para todos estos días, puedo también divertirme y hacer un video. Y a mucha gente seguramente ese video no le gustó, ni le llamó la atención, ni le divirtió. Pero a mí me sirvió mucho para proponerme una alternativa, algo como divertido, pero al mismo tiempo útil, y proponer una cosa distinta en el canal. Respecto a lo que me pasa con el video de la semana que viene, es que no lo pude grabar hoy. Estaba cansada, me quise acostar a la tarde a leer un poco, porque también hay que leer para un proyecto sobre libros. Si no lees, no tiene sentido. Entonces me acosté un ratito a leer, y después dije, bueno, grabo el video a la mañana, después el domingo si puedo me levanto y le destino unas horas. La grabación de un video me puede llevar, entre grabación, edición y postproducción, me puede llevar más o menos 8 horas, 7 horas, que es un montón. Si lo piensan en ratos libres de la semana es un montón. Entonces, toda esa gestión de tiempo es necesaria organizarla, y tener seguro que nosotros vamos a poder cumplir con eso. Pero no una cárcel, sino ser realistas con lo que nosotros podemos cumplir. Y después también ser realistas con nuestros propios deseos, y lo que nosotros no podemos cumplir, ni deberíamos poder cumplir. Esto en muchas ocasiones se transformó en una discusión o en un problema con mi pareja, por ejemplo. Era todo el día yo trabajando, y yo diciendo, bueno, pero si estoy todo el día trabajando, es porque quiero hacer crecer mi proyecto. Sí, pero al mismo tiempo estás dañando una relación personal. Entonces, ese equilibrio es muy delicado, y hay que aprender, porque no hay una solución, hay que aprender con nuestros propios tiempos cómo desarrollarlo. Pero lo más importante es la generación de ideas y las ganas, y no perder las ganas a pesar de los problemas que puede haber en el camino. Una de las cosas que a mí más me frustraba, que a mí más me entristecía, cuando hacía por querer, es que, y por ahí algunos que hacen proyectos así de redes sociales, eso me pueden entender, es que yo sentía que por qué leer no llamaba la atención como otras cuentas. Yo decía, ¿por qué mis cuentas no llaman la atención? ¿Por qué no me miran? ¿Por qué no me hacen entrevistas? ¿Por qué no me hacen notas? ¿Por qué nadie mira este proyecto? Si está buenísimo. Y pasó que después salió lo del vagón de lectores, y que sí llamó la atención. Y sí hubo medios haciéndome entrevistas, que era lo que yo quería lograr. Y digo, ¿qué es lo que estaba pasando? Y lo que estaba pasando es que faltaba una idea que fuera superadora, digamos. Que fuera más allá de lo convencional. Entonces ahí logré llamar la atención. Pero bueno, eso fue un aprendizaje también. Voy a leerlos a ustedes. El no siempre es una posibilidad, pero si tu pasión y confianza en vos mismo es grande, alguien te abrirá las puertas. Sí, pero además también es el remo y el no dejarse vencer, que es algo de lo más difícil, porque nosotros mismos somos nuestro propio jefe, digamos. Como decíamos con un amigo, somos nuestra propia empresa. Entonces es muy difícil también el sentir que somos los que nos frustramos, pero al mismo tiempo los que tenemos que levantarnos y animarnos. Entonces, pará, me acabo de frustrar y estoy malísima. O sea, mi objetivo era tal y ahora no está pasando. Damián dice, hay que pensar que parte del tiempo de ocio que tenemos en el día se aprovecha en el emprendimiento. Es por ello que terminamos usando el tiempo de sueño y terminamos durmiendo poco. Mágicamente la inspiración llega a 2 de la mañana. María dice, yo puedo dedicar todo el tiempo que quiera mi blog. No tengo novio. Punto para los solteros. Muy bien. Pero es lindo también de vez en cuando tener una pareja. Bien. Respecto a la comunicación, que es algo que les vengo prometiendo. Punto número 1. Si quiero aprovechar las redes sociales, El Otro Cielo, miren, llegó Pablo. Lo pueden seguir en Instagram también. Ellos tienen un lindo proyecto y son de Mendoza. El Otro Cielo dice, Time Blocking, dicen que es un gran método para organizar tu día y encontrar esas cajas de tiempo. Mirá vos. El Otro Cielo, ¿en qué sentido? A ver, ¿qué es Time Blocking? Una aplicación. Bueno, que nos cuente Pablo, a ver qué es. Y también lo pueden seguir. ¿Qué diferencia notás entre el antes y después del vagón de lectores? Dice Mariano. Respecto a mí, me dio muchísima confianza. Porque yo también tenía dudas respecto a cómo iba a terminar saliendo el vagón. Así que para mí fue muy importante. Y respecto a la gente también encuentro un punto de acercamiento. Y eso estuvo re bueno. Porque el proyecto del vagón lo organice yo, pero lo hicieron la comunidad. Y eso es muy interesante también para pensar por qué a la gente le copó y el resultado de eso. Obviamente significó muchísimos seguidores nuevos en las redes, muchísimas personas nuevas a las que hablarle. Pero eso no sirve de nada si después no hago nada con eso. Entonces vamos a hablar del tema redes. Las redes sociales son un punto, no les diría esencial, sino súper, súper, súper básico para arrancar un emprendimiento que requiera llegar a los demás. Podemos usar las formas anteriores, las formas más viejas. Por ejemplo, folletos. Por ejemplo, pararnos y comentarles a nuestros vecinos el emprendimiento que estamos haciendo. Supongamos que fuera un emprendimiento como era Vispados, que hablaba sobre noticias del barrio. Yo iba a todas las reuniones del barrio, donde hacían, no sé, venía el jefe de gobierno y yo iba a la reunión y le decía a la gente, hola, ¿qué tal? Yo soy de Vispados, es un medio de comunicación de la Comuna 9. Te doy mi tarjetita por si tenés alguna información, Sarasa. Como ese trabajito de hormiga del persona a persona es muy bueno. Pero si ustedes tienen, por ejemplo, no sé, un emprendimiento de suéteres, está bueno mostrar una foto. Y en ese sentido, aprovechar las redes está buenísimo. Mónica dice, yo llegué a este canal porque leí notas en los diarios sobre el vagón. Amé el canal y el proyecto y me quedé. Bien ahí, Mónica, qué bueno lo que estás contando. Patry dice, sos única, sos una genia. Saludos a Carlos. De Carlos y Patry, Ramos Mejía, lo del vagón fue una experiencia única. Bueno, muchas gracias Patry y Carlos. Me acuerdo de ustedes, me parece que Patry no había llevado el libro y se terminó llevando uno. Si no me equivoco. Candle dice, estoy dispuesta a ser un fans club de vagón de lectores. Yo también, yo lo amo. Yo no veo la hora de que llegue el momento de que al fin podamos volver a tener el vagón de lectores. Bueno, y cuestión que las redes sociales nos ayudan mucho para mostrarlo. El problema es que las redes sociales no las manejamos nosotros. Las maneja Mark Zuckerberg, Rubens, Facebook. Entonces, todas esas personas pueden decidir hacer cambios constantemente en las redes sociales. Y esto creo que les puede interesar a todos los que tengan un proyecto en las redes y entran todos los días a ver por qué no aumentaron sus seguidores. A ver por qué tal foto tiene más likes que otro. Y vivimos atrapados en estadísticas, analytics y números. Y la verdad es que hay un punto que es importante acá para analizar. Las analytics y las estadísticas son lo mejor que nos dan las redes sociales. Instagram tiene unas estadísticas bastante malas. Facebook tiene unas estadísticas muy buenas, pero a nadie le importa Facebook. Twitter tiene unas estadísticas bastante buenas. Y YouTube tiene unas estadísticas excelentes. Estos números y estos datos que tenemos gratuitamente tienen que ser una base y una puerta de entrada para ver cómo generar nuevo contenido en base a lo que ya está pasando con nuestro contenido anterior. Pero no quiere decir que necesariamente tengamos que atarnos a lo que nos están diciendo las estadísticas. También hay una parte nuestra que es como una especie de sexto sentido que tenemos que desarrollar. Y como les decía antes, las redes sociales no las manejamos nosotros. Entonces van cambiando constantemente algoritmos, reglas, formas de disponer nuestras fotografías, cosas que se pueden hacer o no con los textos. Y eso que cambia constantemente va a afectar sí o sí nuestros resultados. Entonces les propongo dos cosas. Por un lado, conocer las redes sociales y elegir las que se aplican específicamente para sus proyectos. Porque no significa que si tengo un proyecto tengo que estar en todas las redes sociales. Algunas me pueden servir y otras no. Y otras me pueden servir mucho más de lo que yo pensaba que me iban a servir. Esa es una opción. Y una vez que ya elegí qué red social en base a una previa investigación. Esto es tiempo, 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 horas sentado mirando, investigando y evolucionando. Y viendo después de que elegí qué red social viene bien a mi proyecto. La segunda cosa que tengo que ver es aprender a usar esa red social. Investigar. Antes Alice decía que es una señora grande y que si ella puede empezar a emprender. Obvio, si tu emprendimiento tiene que pasar por las redes sociales y vos, por ejemplo, no las conoces bien. Por ahí no es el ejemplo de Alice, pero digo, ya que ella mencionó que era una persona grande. Mucha gente grande tratando de introducirse en las redes. La otra vez me junté con una periodista que también es una señora grande. Me decía, yo no sé usar las redes sociales, quiero aprender a usar Instagram. Le digo, bueno, pero para qué? No sé, pero quiero saber. Y es muy difícil, si no tenemos un objetivo, saber para qué. Y además también tenemos que pensar qué me va a ofrecer esa red social. Y después, una vez que ya la elegí como red social, aprender sus reglas para usarlas bien. Y una vez que ya hice esos dos pasos, aprender las reglas para usarlas bien y romperlas a mi favor. Y ahí es donde se producen cuentas de redes sociales que quiebran los algoritmos y que logran llevar más gente nueva a sus redes sociales. Por eso vemos que hay 60 millones de cuentas iguales y de pronto una distinta. Y esa es la que llama la atención. Porque es la que logró romper con la monotonía, la estructura de las redes. Y obviamente, saber que esto es paciencia. Que la paciencia lo va a hacer todo. Que lo que para nosotros es pocos seguidores, para alguien que recién empieza es muchos seguidores. Y para alguien que está hace muchos años o que tiene un programa de televisión, somos re pequeños y no somos influenzas. Y todos estos términos que nos persiguen como emprendedores porque decimos, ¿y cuándo yo voy a ser la influencer? ¿Y cuándo me van a decir soy influencer? Y yo que tengo 30 años, ¿ya voy a poder en algún momento ser influencer o ya soy una vieja relacionada con los niños que son influencers? Los tiktokers que son re cancheros divinos, siempre maquillados perfectos y yo con emprendimiento de libros. En algún momento voy a poder todas esas preguntas que nos angustian y que solamente nos ponen escombros en el camino. En ese momento es tiempo de cerrar la persiana del cerebro macabro, de la gemela malvaga que vive adentro de nuestro cerebro. Y darle para adelante y hacer. Trabas que pueden aparecer en el camino son miles, impensadas de hecho. Pero muchas de las cosas que nos pueden llegar a generar un problema después terminan siendo una solución. Que nos permite salir para otro lado. Por ejemplo, la cuarentena. ¿Cómo hacer videos en cuarentena? Con entrevistas, con gente que esté del otro lado. Imagínense para el periodismo, para los comunicadores, cómo explotó la creatividad toda la cuarentena. Porque se basa en que haya un camarógrafo que te vaya a seguir y de pronto esto no se puede hacer más. Entonces la gente con computadoras, con micrófonos de la casa, cómo grabar, cómo hacer. Entonces eso como que se genera una creatividad. Lo que parecía un obstáculo después se terminó transformando en una respuesta. Mili dice, ¿notaste dificultades por cuestiones de género? Bueno, no en particular yo. Sí en mi vida. O sea, sí en mi carrera. Un montón. Un montón de veces. Y cosas muy feas también. Bueno, contar una. O sea, una vez estaba estudiando periodismo. Fui a la legislatura a hacerle una entrevista a un legislador. Los legisladores tienen su despacho, donde hay una oficina dentro de ese despacho, que es la del legislador. Y afuera hay como unos silloncitos, más escritorios, donde están los asesores. Y yo entré y dije, hola, vengo a hacerle una entrevista a este legislador. Y los asesores me dijeron, ¿cómo te llamás? Dije, hola, soy Cecilia. Se miran entre ellos y dice, mira qué linda Cecilia. Y ahí como que todo mi... Qué actuación, ¿eh? Doy clases de actuación. Qué difícil era después hacer mi labor. O sea, yo iba ahí a hacer una entrevista. Iba en pos de, soy una periodista. Fue horrible. Quedé como súper atrás y baja de energía para hacer esa entrevista. Y después, bueno, me pude reponer y darme cuenta por qué había pasado. Pero después con por qué leer, no. Y ya además, una de las cosas que menos me afectan tanto en ese sentido es la edad. Como que siento que también ya me han pasado muchas cosas de mierda. Y un montón de cosas que ya las paséis como que son experiencias acumuladas. Y en ciertas cosas no me equivoco tanto como en otras sí. Me dice Cande. ¿Se puede lograr tener un emprendimiento y no ser la cara visible de él? Sí. Pero es muy difícil. Y Alice dice que también adhiere a esa pregunta. Sí. Es muy difícil. El emprendimiento en las redes sociales requiere historias, requiere caras. Hay un lindo ejemplo, la pueden seguir. Es Gabuleta. Gabuleta. Es dibujante y hace un emprendimiento que se llama Filigrana de Ideas. Y Gabuleta tiene problemas psiquiátricos. Tiene problemas psiquiátricos. Y ella no puede salir de su casa. Tiene agorafobia. Y es lo más simpática y es divertidísima. Escribe como los dioses, dibuja hermoso. Es una genia, una talentosa, pero no muestra la cara. Es cordobesa encima y tiene una tonada hermosa. No muestra la cara por sus problemas o por, no sé, decidió no mostrar la cara. Ella está presente en el proyecto, pero a través de su gata encima, que se llama Lorena María y es lo más del mundo. Es súper fotogénica, yo la amo. Y a través de su gata y a través de sus productos, ella muestra quién es, pero no es la cara visible, a pesar de que es la cara visible. En las redes sociales, como son sociales, las personas buscan personas. Y una de las cosas que más garpan en las redes sociales son las historias. Por eso las historias de Instagram se llaman historias. Es el storyteller, es contar tu historia a diario, ¿no? Como todo el tiempo estamos viendo que tal comió tal cosa, que tal cocinó tal cosa, que el hijo de tal hizo tal dibujito, que otra vez se por tomar el perrito de tal. Y todo eso hace que nosotros digamos, ah, mira lo que le pasó a Sroomroom, ¿no? Entonces son personas llamando a personas. Y eso es muy importante. Cuando a mí me pasó al principio con mi emprendimiento, yo quería que porque leer fuera un medio de comunicación. Y me costaba mucho decir, yo soy productora, además trabajo de productora y los productores siempre estamos atrás de cámara, atrás del celular, atrás de, atrás de, atrás de... Yo no era mucho la cara visible. Entonces me costaba estar de este lado. Y de pronto me di cuenta de que estando adelante del proyecto, la gente también iba a identificar un proyecto con una cara y me iba a ayudar mucho más a seguir. Y de hecho pasa así. Esto va a crecer, porque leer va a ser otra cosa en algún momento, va a ser más grande y más personas van a trabajar, si todo me sale bien como lo estoy planeando, más personas van a poder trabajar conmigo. Y esas personas van a ser parte de Por qué leer también. Y sin embargo, el camino andado ya tiene un poco como mi impronta. A ti, hola, ¿cómo estás? Dice, hoy como una demanda muy fuerte de exposición de... Hay como una demanda muy fuerte de exposición de la vida personal, de los creadores de contenidos. Exactamente. Memes del tercer mundo no muestra la cara. A veces eso se convierte en un atractivo, claro. Pero una vez que ya lograste hacerlo atractivo y es muy difícil empezar. A ti dice, siempre fue así en la industria del entretenimiento. María Inés dice, estudié varios años con alto esfuerzo y perseverancia, pero mi sueño era ayudar a otros en salud mental. Me visualicé dando charlas y talleres y lo logré a través de contactos y el boca a boca. Exactamente. Eso es lo que teníamos que... Lo que decíamos antes, de que no siempre todo proyecto puede estar dentro de las redes sociales. Por ahí, para cierta franja etaria, por ejemplo, me pasa con una amiga que tiene unas cabañas en Villa Ventana y ella quiere mostrarlas en las redes sociales. Y me dice, yo la puse en mi página web y tengo mail. Le digo, pero ¿no pusiste un Instagram? No. Bueno, hoy en día, si ustedes tienen que reservar una cabaña para vacaciones, ¿a dónde van a buscar fotos de esas cabañas? ¿A una página web o a las redes sociales? Entonces, como emprendedor, yo tengo que pensar desde ese lado. Bueno, ¿qué busco? Tengo que buscar, tengo que pensar que hay gente que va a llegar por la página web y hay gente que va a llegar por Instagram, por ejemplo, que es la red social de las fotos. Porque si esas cosas no ocurren, si no les muestro fotos, la gente no va a alquilar. Va a ir a buscar otra cabaña. Ahora, ustedes como consumidores de este tipo de contenido, si llegan a un Instagram de cabañas, que está hecho de mil amores, pero tiene 300 seguidores, y van a otro Instagram de cabañas, que está bien hecho también y tiene 17.500 seguidores, ¿en dónde van a alquilar? Piénsenlo. Es una pregunta. Las redes son plataformas increíbles. Desde hace martes estoy aprendiendo. A ti dice que está relacionado con el concepto de artista, la exposición, totalmente. Bibliotácora, bienvenida. Estábamos también antes charlando sobre tus preguntas. La pueden seguir a Bibliotácora en Instagram como Bibliotácora y acá en el canal de YouTube también. ¿Me responden esa pregunta polémica que les hice? ¿En dónde tratarían ustedes de investigar o de reservar una cabaña? ¿Una con 300 seguidores o una con 17.000? Las fotos son hermosas en los dos Instagrams. Se puso silenciosa la cosa. Bueno, naturalmente creo que todos elegiríamos ir a la que tiene más seguidores, claro. Yo no sé, soy medio rara. Creería la más linda al margen de la cantidad de seguidores. En el caso de la cabaña para mí es muy fuerte la recomendación, dice Juan. Patriz iría a la de 300 seguidores. ¿Por qué, Patriz? ¿Por qué irías a la de 300? No le daría peso a los seguidores, dice Juan. Sin embargo, a los recomendadores sí. A veces está sobrevaluado totalmente, totalmente. Pero nosotros ya estamos pensando como consumidores de redes sociales. Le damos más valor a nuestros. Nuestro proyecto sentimos que vale más cuando tiene más seguidores. Y los proyectos de los demás también sentimos que valen más cuando tienen más seguidores. Nico dice, a los que tienen menos, me gusta la competencia y colaborar con los proyectos que arrancan. Pero no pensás, ah, pero si tiene menos, ¿es por qué no está tan bueno? Rodri dice, hoy acabo de salir mi primer libro, lazos. Y la verdad no sé cuáles serían las mejores estrategias para llegar a más personas. Es mi primer libro y nadie me conoce. Bueno, vamos a hablar también un poquito de eso. Lu dice, siento que genera más confianza aunque no sea garantía de nada. Leandro dice, puedes tener 17.000 seguidores y todos te trolean. Sí. Mariano dice, psicológicamente las personas siempre se guían por la cantidad de seguidores, siempre. Incluso al elegir videos en YouTube. Claro. Claro. La de más seguidores. Lo hago todo el tiempo. Cuando elijo una app, por ejemplo, mirá. Dalí dice, yo que me desayuno recién, yo miro mucho las recomendaciones. El tema de los seguidores también puede ser un camino al monopolio. Hay que pensarlo. Por eso las empresas pagan para que los influencers las recomienden. Y los influencers cobran. Ningún influencer, estoy hablando de influencer, personas con muchos seguidores. Ningún influencer con capacidad real de llegada te va a hacer nada de regalo. Nada. Porque es su trabajo también. Trabajan de eso. Juli dice, desde que cursé la materia de desarrollo local, hace dos años en la FACU, elegiría la de 300. Pero es cierto que se elige siempre a la de más seguidores. Claro. Pero digo, uno dice, ah, pero ¿por qué esta tiene 300? ¿Y por qué esta tiene 17.000? ¿En dónde está? Puede haber puesto publicidad en las redes. Puede haber tenido muchos contactos. Puede haber hecho las cosas bien y estudiar la red social. Que eso es algo que es muy interesante. Dedicarle tiempo. Vamos a sentir que le estamos dedicando tiempo a la construcción de una imagen y de un proyecto. Que parece que naturalmente es, estoy todo el tiempo en el celular. Pero bueno, también requiere de nuestro propio equilibrio. Cuando Por qué Leer empezó, yo me desesperaba por subir la cantidad de seguidores. Y festejaba con una cerveza cada vez que tenía un seguidor nuevo. Muy alcohólico. No, mentira. Pero una vez estaba emocionando con unos amigos que me estaban tratando de ayudar en seguir el proyecto y cómo crecer y qué sé yo. Y yo dije, ay chicos, ya tengo 380 seguidores. Y mis amigos me dijeron, ah, qué poco. Y yo estaba muy feliz. Esos comentarios de los demás que por ahí no ayudan, en ese caso era una cuota de realidad a mi optimismo. Y después me di cuenta que mi proyecto, que mi Por qué Leer, no tiene tanto sentido en Instagram. Que mi red social favorita en este momento e ideal para mi proyecto es YouTube. Porque acá me puedo desarrollar, porque acá me puedo expresar, porque acá puedo mostrar otra cosa que me gusta muchísimo, que es editar video. Y me puedo expresar de esa manera. Porque también puedo hablarlo en Play, puedo hablar más largo y no es necesario solamente la fotito. Y me puse a estudiar YouTube. Estudié YouTube. Fui a reuniones, me bajé los manuales de YouTube, me puse a investigar cómo se tiene un canal de YouTube. Y efectivamente, muy despacito, las cosas por hacerlas con responsabilidad y perseverancia, me empezaron a funcionar. Y fui dejando un poco de lado Instagram. Y ahí lo que me pasó también fue mi propio equilibrio. Me da un poco de lástima a veces cuando no actualizo en Instagram. Entonces uso mucho las historias, que son algo un poco más fácil de hacer y de producir. Y por otro lado también estaba la posibilidad de cerrar mis otras redes sociales. Pero son una puerta de entrada a otros seguidores. Así que no se preocupen, porque las cosas van a funcionar en la medida en que aprendamos también a usarlas. Salir a la cancha desesperados, por más buenos jugadores que seamos, nos hace perder en comparación con otro que no es tan buen jugador, pero que entrenó toda la semana. Y acá no estoy hablando de la competencia entre proyectos, sino en una metáfora sobre cómo salimos nosotros a la cancha del emprendedor. Mariano dice, no, Patricia, me fijaría más en las recomendaciones. Además me pasó eso de elegir cosas por los seguidores y me fue mal. Muy bien, está bien. Entonces lo que pasa es que para las recomendaciones precisaste que alguien te deje una recomendación. Hay veces que hay gente muy guacha haciendo recomendaciones. Mariano dice, ¿manual de YouTube? Sí, acá YouTube tiene un manual. Lo pueden buscar. Lo pueden encontrar como Academia de Creadores. Además tienen videos y son muy lindos. Kande dice, eso es grosa. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos porque Kande, que tiene su gimnasio, que es Recuerda tu Meta, la pueden seguir. Está haciendo vivos todas las tardes con un reloj. Ella y el equipo de profes que hay en Recuerda tu Meta. Todos los días a las 7 de la tarde hay un vivo con una clase de educación física y de entrenamiento para la cuarentena. Eso es ideal. Generar fidelidad es un ejemplo perfecto para que los seguidores ya sepan, por más que a veces se sumen o no, que todos los días a las 7 de la tarde se cumple con la palabra. Y eso por ahí a ella y a todos los otros profes que participan les genera una complicación en su rutina. Pero ya saben que genera frutos porque por ahí un día tienen dos personas en la transmisión y otro día tienen 50. Quiero decir, ni un número ni otro es real. Pero sí, la perseverancia genera resultados. Kande nos puede decir por ella misma porque está acá. Lu dice, yo utilicé varias veces la publicidad en Instagram para promocionar mis cursos y después siento que Instagram me castiga bajándome el engagement para obligarme a pagar. Hay algo de eso, pero es una sospecha. No lo puedo confirmar. Pero sí, Instagram como que después se toma la libertad de mostrarte menos. Y eso también es otra de las cosas que la frustración de las redes sociales nos provoca. Porque nosotros que veníamos con nuestro proyecto, retiernos, re remadores y todo, de pronto sentimos que no se muestran mucho nuestras fotos. Y sí, hay una realidad que es esa. Instagram, Facebook, YouTube, Twitter. Twitter no tanto, pero deciden por nosotros por más que nos hayamos esforzado nuestros contenidos. Nos obligan porque quieren que estemos ahí a estar todo el tiempo ahí. Y una vez que desobedecemos esa orden maestra, nos castigan. ¿Qué hacemos como emprendedores? Necesitamos seguir estando ahí igual. Entonces, estamos todo el tiempo en un más menos de estrategias que son muy complicadas. También dice, el problema del escritor independiente es que llega el momento en que tenés que mover el libro y ahí tenés que dejar de escribir, dedicarte a la distribución, a las redes sociales y hacerte conocer. Totalmente de acuerdo. Yo creo que ese es un punto débil de los emprendedores. Es el hago todo, ¿no? El navaja suiza, digamos. El emprendedor navaja suiza, que es el que se pone adelante de la cámara, el que se pone atrás, el que genera... Yo soy mi propia community manager, mi propia editora, mi propia camarógrafa, mi propia logística, mi secretaria, mi productora, mi periodista, digamos. Soy todo. Soy la navaja suiza y la verdad es que eso siempre genera pérdida. Pero hasta que nos equilibren ciertas cosas, no podés incorporar a otras personas al equipo. A menos que sean personas voluntarias que te desean ayudar naturalmente. A ti dice que, bueno, es alto estudio. Yo me empecé a meter en YouTube, pero me mareé. Ánimo porque es muy linda la plataforma y muy cruel, pero satisfactoria. Es muy lindo porque además la gente en YouTube tiene como otra concentración para ciertos ámbitos. Si vos vas a un canal, por ejemplo, de gaming, como es Malditos Nerds, ahí hay bastante buena onda. Pero en algunos canales de gaming hay una toxicidad terrible. En los canales de arte, en los canales de educación, en los canales de literatura, hay bastante buena onda en general. De vez en cuando siempre hay un sacado, la gente se predispone a contestar y a comentar cosas feas y mal. Y la verdad es que uno dice, ¿por qué si no te hice nada? Pero en general es buena onda. Julie dice, a veces yo siento que le dedico mucho tiempo a la red social de mi emprendimiento y de todos modos no tiene la llegada que yo quiero. Y ahí llega la frustración. Ese es el punto. Estudiar es la posta. ¿Vos cómo te capacitaste en YouTube, Ceci? ¿Cómo te diste cuenta que era esa tu plataforma? Dice Lu, que además es directora de cine y hace unos videos hermosos. Bueno. Primero Julie lo que dice sobre la frustración, que es algo que también me preguntaban acá. Dice justamente Lu, chao, irome. Manejo de la frustración. Vamos a volver al comentario que hacía Julie. A veces yo siento que le dedico mucho tiempo a la red social de mi emprendimiento y de todos modos no tiene la llegada que quiero. ¿Cuál sería la llegada que vos querés y cuál sería la que estás teniendo? ¿Y por qué pensás que estarías teniendo menos? Y si estás haciendo lo que, siguiendo las reglas de esa red social, digamos. Por ejemplo, en Instagram es clave el poco texto. Y pero yo lo vi a Rubens, que publica un montón de texto y le va re bien. Bueno. Puede ser. Pero primero conocer la red social y después romperla. Antes de hacer algo que por ahí no sea lo que va, por ejemplo, no sé. Bueno, ahora no puedo buscar ejemplos de Instagram, pero hay gente que saca unas fotos excelentes. Y puede ser para el Foda, eso que hablábamos al principio de las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. Una debilidad puede ser el celular que tengo. Puede ser que no tengo un buen celular para sacar fotos. Entonces, ¿cómo hago? Bueno, pero una fortaleza es que sé usar muy bien Photoshop. Entonces, puedo descargar una foto, puedo editarla un poco, le pongo mi impronta, ¿no? ¿Le pongo marca de agua a una foto en Instagram? No. La comunidad de Instagram, los que están en la red social, rechazan la marca de agua. ¿Quiénes son los que están en la red social? ¿Y a quiénes quiero llegar? ¿Quiénes son los que están en Instagram? En general, la gente que está en Instagram es gente que está en la sala blanda del salón de fiestas, ¿no? Está como ti, 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 ti. Mi emprendimiento da lo que estoy haciendo para Instagram, da para gente que está pasando así, ¿no? Yo, por ejemplo, hablando de un libro, ¿cómo hago para llamarle la atención? Bueno, para llamarle la atención a alguien que está ti, 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 ti. Bueno, hasta que llego al público al que le interesa eso, tuve que haber usado hashtags, tuve que haber usado algún contacto por ahí que tengo o a robar algunas cuentas. Sirve mucho las reposteadas, las compartidas. Yo he visto crecer muchas cuentas que aprovechan la reposteada de las historias de Instagram para que otras personas las reposteen y esas personas les traigan seguidores. Pero hay que hacerlo de forma muy sutil, no te puedes volver un spamero. Entonces es complicado también. Yuli, por ejemplo, que es nutricionista, ahí ella dice su emprendimiento. Su emprendimiento, si querés, Yuli, decinos tu Instagram. Y de paso, ya que estamos todos los que estamos acá, te podemos seguir. Y bibliotácora decía estudiar es la posta. ¿Vos cómo te capacitaste? Yo usé el Tieto de Estudio de YouTube. Muchas, muchas horas estuve atrás de eso y probando. Prueba y error, prueba y error, prueba y error. Tuve muchísimos errores también, todavía los tengo. Y además, como parte de mi trabajo, me gusta mucho investigar esto. Me di cuenta que me gustaba mucho la plataforma de YouTube porque me permitía tener un diferencial. Y ese es otro gran punto de los emprendedores. ¿Quiénes somos nosotros como emprendedores? ¿Y por qué nos distinguimos de los demás? No necesariamente porque somos mejores que los demás, sino cuál es nuestro diferencial. ¿Qué creo yo que tengo distinto a los demás y que puede llamar la atención a un grupo de personas? Sucede que también los emprendedores nos pasa que queremos, por lo menos me pasa a mí, no voy a hablar, en mayoría de ustedes me pueden decir qué les pasa a ustedes, pero nos pasa que tenemos tantas ganas de crecer y estamos todo el tiempo, estoy todo el tiempo como tan comparándome con lo que están haciendo los demás, que pierdo un poco mi propio eje. Y volver a mi eje también me permite como tratar de concentrarme en lo que a mí realmente me gusta. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué me estoy dejando llevar? ¿Por cómo publica las fotos Claudia? ¿Qué es lo que estoy cambiando cuando yo publico una foto de este tipo? Por ejemplo, en Instagram. Si yo no me siento cómoda con tal contenido, ¿por qué lo estoy haciendo igual? Si se nota que está forzado. A ella le sale bien porque se nota que lo hace natural. Si yo estoy haciendo esto, ¿por qué si se nota que está forzado? Entonces a la gente, la gente se da cuenta, o sea, no somos boludos. Piensen en su propia forma de consumir redes sociales. Eso es clave para el emprendedor. ¿Cómo consumo yo redes sociales? ¿Por qué pienso que los demás van a consumir mis redes sociales distinto a cómo yo consumo sus redes sociales? ¿O las redes sociales de los emprendedores o de otros amigos y conocidos? Ati dice que generar redes de intercambio entre diferentes áreas de la realización, sí o sí, ¿cómo manejarían la competencia? Hay que ver, ¿no? Lu dice, hay algo muy valioso en la continuidad y la constancia, absolutamente, porque eso genera una identificación. Y además, ustedes lo que tienen que ver es que lo que están construyendo como emprendedores es una marca. Y eso me lo dijo una amiga hace poco y fue como, no están construyendo simplemente una red social o una cuenta de Instagram. Están construyendo una marca. Y piensen cuánto tiempo les llevó a marcas importantes como que no pone dinero en este coso, que no pone dinero en este video. Y un montón de marcas que hoy en día son reconocidas a nivel mundial o incluso a nivel local, ¿cuánto les llevó instalarse? No es que un día pusieron una botella arriba de la mesa y todos la estábamos tomando. Estamos construyendo una marca y el desarrollo de cualquier marca lleva muchísimo tiempo y paciencia. Es la paciencia que nuestra billetera no nos puede dar. Y ahí es donde empiezan los problemas entre los emprendedores. Porque cómo hago para ganar dinero cuando, al fin y al cabo, lo que necesito es darme a conocer. Y es un poco lo que le pasa a los autores de libros independientes también. Bien, la verdad jamás lo pensé así. Es cierto eso de entender la red social. Es una cosa que me enseñaron a mí cuando estudié periodismo respecto a textos literarios. Nada que ver. Entender el formato para después poder romperlo. Y las redes sociales son lo mismo. Entender la red para después poder romperla y hacer algo llamativo. Como para ir cerrando también este vivo, y si les gusta la temática, la podemos repetir. No es el ámbito por ahí. Me cuesta introducir en el canal algo como esto. Pero a mí realmente me entusiasma mucho hablar y me gusta mucho acompañar con un remo un rato. Remarles un poco también la energía y el entusiasmo que a veces flaquean. Yo creo que es una de mis fortalezas. La remada. De hecho, una vez, hace mucho tiempo cuando abrí Twitter, mi descripción era periodista, productora, remadora. Y uno me dijo, ¿dónde estás remándose? Sí. Un minuto de silencio. Bueno, pero yo me siento remadora en la vida. Y eso me ayuda. Es una habilidad que desarrollé y que pretendo seguir desarrollando. La habilidad que a mí me falta desarrollar, que es una debilidad en realidad, es la de poder cortar y separar y entender mis propios límites y no estar trabajando todo el tiempo. Porque además, en el momento en el que dejamos de trabajar es cuando se nos ocurren las ideas. Y eso cuesta mucho cuando estamos haciendo un proyecto en redes sociales. Porque estoy leyendo un libro, por ejemplo, y digo, ¡ay, qué linda está luz! ¡Ay, bueno, se me cayó! ¡Ay, a ver! Y me distraje. ¡Ay, ahora lo voy a subir! ¡Ay, una notificación! Y vivo así. ¿No? Bueno. ¿Qué más? Me encantaría dar talleres sobre esto, pero bueno, todavía no tengo mucho tiempo. Pero si ustedes me dicen que sí y me alientan en ese proyecto, le vamos a dar para adelante. Bueno, ya les dije lo de reconocer su diferencial. Hacerse preguntas. Esto me parece que está muy bien. Hacerse preguntas que habiliten respuestas jugosas. Hacerse preguntas que habiliten respuestas jugosas. Atreverse a hacerse preguntas sobre el proyecto. Y esas preguntas anótenlas y traten de pensarlas. Estamos en una época, y esto no me van a poder decir que no, en la que si las cosas no pasan inmediatamente, nos defraudamos y pensamos que fracasamos. Y después entramos a Infobae, por ejemplo, a Clarino a la Nación, y vemos que dice el influencer que abrió su cuenta y al día siguiente tenía 100 millones de seguidores porque hizo un meme re gracioso. Y nosotros, ¿y mi proyecto de 400 seguidores lo estoy haciendo desde el 2001? Bueno, parece que lo nuestro no vale nada. Pero mientras sea genuino, mientras lo haga con pasión y con amor, por ahí, mi proyecto no tiene que ser de 100.000 seguidores. ¿Por qué tiene que ser de 100.000 seguidores? ¿Quién dijo que era importante? ¿No? ¿Cómo podríamos dimensionar el crecimiento real? Vuelvo a decirles lo de antes. ¿Qué prefieren? ¿Un equipo de fútbol de la B que tenga 50 hinchas recontrafanáticos que van a todos los partidos? ¿O un equipo de la A que no llena la cancha? ¿Por qué no tiene hinchada? Voy a decir ejemplos, pero todos saben cuál es. ¿No? ¿Qué preferimos? ¿Cómo realmente influenciar a alguien como emprendedores o como proyectos desarrollados en las redes sociales? Cuando recibimos un mensaje o los escritores independientes recibimos un mensaje y ese mensaje nos dice Ceci, leí Stoner por tu recomendación y me encantó. Y es como, wow. Ceci, gracias a tu video volví a leer. Ahora leo todas las noches con mi hijo. ¿Qué me importa si tengo 300 seguidores o 1.000? Obviamente al final del día miro y digo, ay, tengo 300, no tengo 1.000. La concha de la lora con todo lo que trabajé. Y la fe... La felicidad que tuve en ese rato se me fue. Pero si nosotros pudiéramos realmente sentir una palabra que está diciendo la bibliotácora, el engagement. Más allá de este romanticismo, tenemos el engagement que nosotros necesitamos, los números y el crecimiento se va a dar paciencia. Paciencia. Y vamos a crecer hacia el lugar a donde nosotros queramos llevar nuestro proyecto. A mí me pasa, por ejemplo, que una de las estrategias que tenemos todos los emprendedores para crecer en las redes es hacer sorteos. Y metemos sorteos, sorteos, sorteos. Y después del sorteo, y yo lo digo con la cuenta de Malditos Nerds, que la cuenta de Malditos Nerds tiene 100.000 seguidores. Y cuando la arranqué a remar, tenía 2.000 y ahora estamos llegando a los 100.000 seguidores. Cuando la cuenta de Malditos Nerds hace un sorteo, suben 2.000, 3.000, 4.000 seguidores. Obviamente, una vez que llegaste a esa escala, a escala a su vez. Si vos tenés 300, la escala va a ser por ahí sumás 50 más. Y todos dicen, ay, pero yo quería sumar más. Bueno, después del sorteo, entonces tengo que estar preparado con mi proyecto para soportar y tratar de contagiar y de absorber esa mayor cantidad de seguidores y de mostrarles que lo que estoy haciendo está bueno y que sea un lugar lindo donde quedarse. Yo con eso me conformo. Ahora estoy encaprichada con que quiero hacer crecer la cuenta de YouTube porque siento que acá hay algo que está bueno y porque es la ventana más. Una cosa que me salió de casualidad que a mí me encanta que es leer cuentos en voz alta. Me hace sufrir muchísimo porque a veces llega el miércoles y no tengo cuentos y no se espera porque no me dieron permiso para grabar alguno de los cuentos que tenía pero después voy a las estadísticas se las puedo leer o sea para mí esta es la parte más más rara de lo que le pasa por qué leer porque no tuve que hacer nada más que ser constante y de pronto esto es increíble. Yo entro a las estadísticas de Spotify y a ver sí tengo escuchas en Argentina en Colombia México Real Chile Perú Uruguay Ecuador España Costa Rica Estados Unidos El Salvador Bolivia Guatemala Paraguay Alemania Canadá Panamá Brasil Francia Italia Australia República Dominicana Suiza Inglaterra Suecia Nueva Zelanda Irlanda Nicaragua Polonia Y el día Spotify me soltó estas estadísticas y empecé a ver que mi voz estaba en los oídos de todas estas personas alrededor del mundo dije ¿qué hice bien? Yo no estaba poniéndole atención a las estadísticas no había chances de ver las estadísticas porque Spotify no te las mostraba y yo iba y subía mis cuentitos mis audios y de pronto un día una chica me escribe y me dijo estoy aprendiendo español gracias a tus audiolibros fue como ¿qué? y eso si no te hace el día ¿qué te lo hace? digamos si como emprendedor no te tatuás ese día en tu cuerpo ¿de qué sirve todo lo otro? claro pues llega el momento en el que se lo tengo que ir a vender a una empresa ¿no? ¿cómo hago para hacerle vender hacerle comprar a una empresa esto? gracias a las estadísticas entonces no es solo el romanticismo de qué lindo que es que me escuchen en todo el mundo sino que bueno gracias a que me esforcé ¿qué aprendí en todo el camino del esfuerzo? que tengo que hacer algo con todo mi esfuerzo que lo tengo que capitalizar porque vivimos en el capitalismo lo tengo que transformar en dinero entonces empecé a incluir en mis audiolibros ya que me escuchan en todo el mundo che miren que estoy en Patreon si ustedes quieren auspiciar este espacio pueden ir a Patreon y dejar su guita aunque sea un dólar pero a mí me va a servir bueno no me fue tan bien con esa idea la verdad es que yo pensé que un ciudadano en Holanda que me está escuchando y que te veo acá que me estás escuchando Van Der Koe me podría haber pagado un Patreon pero eso no ocurrió bueno me salió mal lo cerré no está ahí hay personas como Damián por ejemplo que participaron en ese Patreon y que me sostienen porque como decía en su momento es que también sabe lo que es emprender y lo que es remar entonces el remador con el remador conocen el esfuerzo el bíceps y el tríceps que está saliéndole al que está al lado ¿no? Kande dice el emprendimiento también es parte de cómo es uno te acompaña con el proceso de transición a veces es más fácil dar que recibir paciencia incomodarse hacerlo con amor y nunca dejar de aprender totalmente de acuerdo a veces es más fácil que otras a veces nos levantamos y estamos con más energía a veces nos levantamos y estamos con una energía de mierda y no se nos ocurre nada y nos duele la cabeza y no queremos hacerlo y reconocerlo ¿saben qué? reconocer los días de mierda también es valorado por los que estudian las redes sociales como qué bueno que tal persona pudo reconocer que tiene un día de mierda porque los seguidores están como dale Rubens arriba ¿no? qué lindo momento claro es donde se nos hace un lío cuando pasamos a monetizar nuestros proyectos claro cuando te dicen este tipo de cosas es nafta de cohete te dan ganas de explotar el emprendimiento total es nafta del cohete no es nada más que eso porque no vas a vivir de eso pero te da un poquito de nafta Juan dice el romanticismo también lo puedes aprovechar si esas historias de vida les llegan a las empresas si no te chocás con un bloque de hielo totalmente pero bueno las empresas buscan en los influencers historias de vida y las empresas buscan en los influencers grupos a los que influir como emprendedores tenemos que estar seguros emprendedores de un producto por ejemplo es más no sos influencer en realidad sos un empresario un negocio el influencer es el que hace una empresa de su persona ¿no? entonces es el pibe que por ahí le pones 10 lucas y te hace 3 publicidades y le llevó a la marca 30.000 personas o 30.000 visitas a su sitio eso es realmente ser influencer a mí me ha pasado y que no sé por ahí una persona con muchos seguidores Cami Camila que es una historietista me etiqueta y pone si te gusta leer sería porque leer y tengo 300 seguidores nuevos eso es ser influencer realmente tener el poder de convocatoria y que tu público te obedezca o sea te obedezca te siga en lo que le decís lo influyas y para las marcas hoy en día las empresas están buscando mucho a esos influencers porque saben que tienen audiencia directa que se alinea con sus intereses en la televisión las publicidades son como más una onda tirar hacia arriba y a ver a dónde cae en cambio los influencers con los influencers pueden apuntar si ustedes se fijan de hecho en la televisión las publicidades que tenemos son distintas por los distintos horarios en las novelas hay más publicidades para resexista lo que voy a decir pero mujeres cremas toallitas porque se supone que el público es femenino pero está como medio desdibujado en cambio con los influencers es seguro ¿quién sigue? no sé a Mami Albañil mujeres en general personas que quieren emprender o que quieren desarrollar algo entonces a Mami Albañil las marcas de pintura las marcas de cemento las marcas de herramientas le dan regalos o le dan canjes o le dan guita porque saben que va a influir en el público exacto al que esa persona influye entonces para los emprendedores también es como una oportunidad en nuestro foda lo podemos poner como oportunidad ahora la cuestión es ver cómo hacer para llegar a eso yo hace poco les compartí que estaba grabando cuentos para el gobierno de la ciudad para Impulso Cultural por el tema de la cuarentena y para que eso pase yo hice el contacto y dije che, mírenme que soy la que hace estos audiolibros che, no les sirve que yo grabe tal cosa y eso se transformó en un laburo y en algún momento lo voy a cobrar obviamente porque ellos son una empresa en este caso gobierno de la ciudad tratando de contratar a una persona que les da el servicio y yo me transformo en una proveedora pero para eso lo tuve que buscar a ver ¿puede ser que cuanto más los concentramos en la cantidad de seguidores más nos cuesta avanzar? sí, aparte es algo que no depende de nosotros la cantidad de seguidores lo que sí depende de nosotros son las estrategias para conseguir seguidores pero no o sea ¿qué vale más? un seguidor como comprado por ejemplo por un sorteo o un seguidor que llega por una estrategia que nosotros hicimos el seguidor que llega por casualidad va a ser un seguidor que llega por casualidad el haber pensado esa estrategia nos transforma en personas asertivas o sea tenemos más chances de pegarle vos tenés que avanzar por vos mismo para hacer lo que te gusta no para ganar seguidores sí pero estando en las redes hay que tener un equilibrio no es que simplemente con el romanticismo de soy quien soy porque hay que llegar en realidad a alguien que es lo que le pasa a los autores por ejemplo Dami los seguidores son cosas que pasan son importantes pero si no terminas tus proyectos no vas a poder darles nada los influencers son el mercado segmentado exactamente Mari dice nos da ganas de ser tu influencer porque lo vales ser mi influencer o que yo sea tu influencer influencer es la persona que te influye y ustedes serían los influidos pero es una cosa mea chota en realidad si sucede la influencia de mi parte cuando recomiendo un cuento cuando recomiendo un libro pero también el que está de este lado generando contenido a mí me gusta más ser creadora de contenido yo me siento más cómoda con ese concepto obviamente soy booktuber y para lo que significa el concepto de booktuber sí soy bookstagrammer y para lo que significa el concepto de bookstagrammer sí como me siento más cómoda yo soy periodista y soy productora por siempre y soy creadora de contenidos y remadora no hay chances ese es mi lema digamos remar desde el punto de vista de influenciar sí me gusta recomendar y uno esto me lo enseñaron siempre en periodismo y cabe para esto lo más importante que tenemos nosotros es nuestro nombre y nuestra firma nuestro nombre y nuestro apellido quiénes somos y quiénes somos es también importante para cómo los demás nos reconocen a nosotros a mí me pasó y lo voy a reconocer creo públicamente por primera vez con un libro que es Come Tierra que es de Dolores Reyes es un libro que tuvo muchísima repercusión en las redes sociales y todo el mundo lo estaba leyendo entonces fui a la librería me lo compré y me dijeron increíble excelente yo qué sé y cuando lo leí estaba armando un video iba a hacer un blog sobre cómo iba leyendo lo sabía que era un libro que me iba a pegar de determinada forma cuando lo estaba leyendo no me estaba gustando como yo esperaba y dije pero por qué si a todo el mundo le gustó a mí no me gusta qué hago con este libro porque yo ya había mostrado que me lo había comprado y que lo estaba leyendo y ahora qué hago porque aparte Dolores Reyes es una hermosa persona es una madre de siete hijos que trabaja en la villa que es una luchadora por los derechos de las mujeres que es una ídola y esa es su primera novela y a mí no me está gustando y qué está pasando mal conmigo entonces ahí es qué hago con este contenido bueno dije lo saco igual el video porque ya me estoy esforzando en hacerlo y voy a tratar de encontrar el lado más positivo después dije no hay una realidad que es que a mí el libro no me cerró y no me cerró entonces qué es lo que voy a recomendar y ahí puse en juego mi nombre y mi reputación digamos si yo hubiera hablado bien de un libro porque hay otras personas hablando bien de un libro y yo pienso que el problema soy yo en realidad lo que tengo que hacer es llamarme a silencio lo mismo al revés cuando me gusta mucho un libro digo este libro a mí me gustó y te explico por qué por eso porque leer se llama porque leer porque la idea es darte argumentos y si vos con tu personalidad y con tu tipo de lector que sos decís eh a mí me gusta lo que ella está diciendo porque creo que puede llegar a ir con mi personalidad o con mi tipo de lector que soy tic 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 meto las 3-4 cosas de que se trata este libro y lo intento y por ahí no les gusta y qué les pasaría si yo les recomiendo libros que a ustedes nunca les gustan se dan cuenta que mi perfil de lectora probablemente no se parezca a su perfil de lectora y ahí falla mi proyecto fallo yo no quiere decir que somos lectores diferentes se tienen que ir de por qué leer no lo más lindo sería que se queden ¿no? Leandro dice yo soy un vago mucho gusto bueno Leandro así te va a ir dale a remar Lu dice totalmente qué importante mostrar la cara contar quiénes somos sí igual hay un punto ahí a mí me pasó con un libro de un autor que me encantó pocos días después me contaron que había acosado a varias chicas y decidí no reseñarlo a pesar de que ya había hecho video y todo bueno eso también es una cuestión como muy personal y banco ese tipo de cosas obvio porque también está en juego quién sos y qué tan cómoda te sentís con lo que estás haciendo con tu producto con tu contenido ¿no? Respecto al perfil de las redes es importante mostrar quiénes somos fíjense que todas las redes sociales le pon escuchan a mis vecinos ahí estamos todas las redes sociales le ponen a la parte incluso el el ¿cómo se llama? el de LinkedIn le ponen a tu muro digamos a contar quién sos perfil y no sé por qué le ponen esa palabra no sé cómo es la palabra en inglés pero en español perfil la vamos a buscar en la RAE porque así díganme por Dios que escuchan la música que están escuchando mis vecinos no sé qué es según la Real Academia Española el perfil es postura en que uno deja en que no se deja ver sino una sola de las dos mitades laterales del cuerpo postura en que no se deja ver sino una sola de las dos mitades laterales del cuerpo las redes sociales son uno de nuestros perfiles no somos nosotros realmente pero somos un nosotros de las redes sociales somos el personaje que soy yo en las redes sociales y ese personaje se construye ese personaje se construye y no solo no somos un personaje sino tenemos que balancear entre el personaje y la persona no me quiero sentir incómoda con mi personaje no te quiero mostrar quién soy realmente porque habría cosas que como yo les digo siempre si yo les muestro mi casa para allá hay un paquete de pan de pancho cuatro cajas de troya pero les muestro de este lado y puse cuatro libritos acá este es mi perfil digamos ah pero que intelectual si pero tengo una caja de jabones ahí con libros adentro porque ya no sé donde poner los libros entonces también como esto como consejo a quienes consumimos redes no nos comamos tampoco todas las galleritas o sea el perfil de instagram de la chica con el libro haciendo así acariciando y el pelo le vuela justo es muy linda esa foto pero sabemos que no es real nos la comemos porque es el lindo verso de la cinematografía de la delicadeza de la imagen porque me gusta la foto pero no es real nadie lee así con el viento que justo le vuela me puede haber pasado una vez pero ya sabemos que es un perfil ese no es el reflejo de la realidad pero si yo me saco esa foto y a mí me gusta la puedo subir y chau si yo me saco esa foto y la hice re incómoda porque no me gusta mostrarme porque la verdad es que yo preferiría otra foto pero hago esta porque lo hacen todos ahí es donde fallo con mi perfil estoy mostrando algo que no es real que es algo que no genero ninguna comodidad con quien soy como persona pero mi perfil es una mentira es un equilibrio profile dice a ti es verdad re interesante el ejemplo del libro que no te gustó bueno profile es lo mismo me imagino se puede usar como sinónimo de perfil tranquilamente en cuanto al concepto Lu dice el vivo más nerd de youtube acudiendo a la radio pero quiero que quede claro el concepto Gaby Rolfi dice ¿qué página para hacer un blog recomendás? ¿es hacer un blog lo que te conviene Gaby? porque esto es algo que decíamos al principio del vivo saber usar las redes y saber el destino de para qué lo quiero o qué quiero hacer con mi proyecto y después elegir en qué red social eso aplica mejor y obviamente equivocar y volver equivocar y volver ojo porque hoy en día un blog ¿quién lo lee? vos mismo lees blogs pero ¿qué blogs? estamos hablando de hacer una página o hacer un blog blogspot digamos un ex blogspot ¿para qué soy por ejemplo porque leer y tengo twitter? ¿para qué soy porque leer y tengo facebook? ustedes saben que yo el facebook lo creé porque bueno hay que estar en facebook y lo tengo medio como abandonado arrumbado pero mucha gente grande me escribe por facebook entonces no lo puedo cerrar porque es una oportunidad de dar a conocer el proyecto e incluso gente joven cuando fue el vagón de lectores me escribía por privado y me decía sé si hace un evento de facebook y se sentían cómodos con ir a poner asistiré o me interesa como que hay todavía un concepto de facebook que me ayuda como agenda los cumpleaños los eventos entonces ¿cómo no lo voy a aprovechar? a mí me cuesta mucho y me cuesta pero lo uso como de vez en cuando relativamente bueno y antes de cerrar lo que les quiero recomendar los eventos de facebook tienen una magia rara dice Leandro ¿qué opinas de tiktok? dice Lu bueno tiktok es una polémica porque tiktok la tengo en el celular bajada es una red social que me hace reír muchísimo pero siento que no la no quiero estar tanto tiempo en esa red social requiere mucho de mi tiempo yo no tengo tanto tiempo y siento que el público que está en tiktok no es el público al que yo tengo que apuntar o sea mis estadísticas muestran que mi público es un público de entre 20 y 40 años no es un público que está en tiktok obviamente yo me hice una cuenta de tiktok empecé a hacer videos tengo 3 seguidores creo y dije esto me lleva mucho tiempo ¿me suma o prefiero disponer de ese mismo tiempo para otras redes? me hice la cuenta estoy ahí te puedo decir si estoy en tiktok buscame como por qué lero que ese es otro punto ¿no? que todas tus redes sean las mismas el mismo nombre es un gran punto de comunicación no tener que decir y en facebook soy por qué leer en instagram por qué leer ok si uno en facebook bueno eso es importante también como desarrollo de estrategia de comunicación que lo podemos charlar en otro vivo y lo que les quería decir es que hagan las cosas todo tipo de emprendimiento a pesar de que parezca que no tenemos los elementos más adecuados para hacer este vivo por ejemplo yo estoy no les voy a mostrar porque es un desorden tengo el teléfono ocupado por el vivo porque estoy transmitiendo con el teléfono no tengo webcam y la cámara web de mi notebook es un horror me ven 3 pixeles en cada ojo así que no sirve y ahora estoy usando mi computadora de escritorio para poder ser googlearicoso más rápido porque mi notebook se está por morir tengo un micrófono que me regalaron en una charla que fui a tener en youtube conectado con un cablecito y tengo un teléfono en el que invertí realmente dinero para que esté bueno y para que me deje sacar buenas fotos entonces yo cuando voy a hacer una entrevista por ejemplo no tengo cámara de fotógrafo no tengo una cámara gran cosa tengo una cámara de fotos reflex que hace lindos videos ¿cómo hago? bueno el celular invertí un poco de plata en el celular para poder ponerme el celular y la cámara y hacer videos a dos cámaras que llama mucho más la atención micrófonos no tengo el mejor micrófono pero busqué la vuelta para poder tener dos micrófonos y que esos micrófonos sean corbateros digamos tratar de buscarle la vuelta igual a pesar de que parece que la tecnología o los elementos no son los que yo querría yo querría tener tres cámaras y un camarógrafo o tres camarógrafos si no es posible si ¿puedo? no entonces con lo que tengo ¿qué es lo mejor que puedo hacer? y después con eso tratar de justamente hacerlo mejor lo mismo con los celulares como les decía antes tengo un celular de mierda y necesito subir tenido a Instagram y el contenido de Instagram tienen que ser buenas fotos o sea si quiero usar la red social de las fotos por excelencia que es Instagram tengo que tener buenas fotos si tengo malas fotos es probable que me cueste más alcanzar el objetivo ¿cómo hago? bueno le pido a un amigo que tiene un buen celular que un día venga a casa y me saque 50 fotos y las tengo ya sacadas saco fotos de internet y las las organizo acá mientras tanto la bibliotácora que es una capa me dice cuando esté en cuarentena te termine necesitas una mano para grabar contás conmigo te grabo en 4K y te pongo así me encanta y después te edita el video Hollywood porque mi computadora va a hacer esa es otra las computadoras para editar bueno la iluminación para los videos hola Adri llegó la madrina del canal la remadora ella es una remadora oficial ustedes tienen que saber que Adriana es una persona que está en mi corazón constantemente y que debe estar pasando por situaciones duras también en la cuarentena así que le mandamos toda nuestra energía a Adriana que es la que una de las personas que más ayuda para que este canal crezca y vamos a llegar a los 10.000 seguidores Adri vamos a llegar prontito estoy trabajando mucho y sé que vos también el camino también te hace conocer a gente hermosa y eso es lo más lindo Daniel dice no sé qué hacen en tu país hola pero los blogueros crecen en los árboles y en todas las áreas y muy buenos yo creo que lo tuyo debería ir por ahí hay blogueros de comida de barrios de lugares naturales y aquí es donde vienes tú bloguera de libros autores tienes de sobra barrios en los que vivieron si Daniel no sé de qué país sos nosotros somos de Argentina Ana está en Puerto Madryn y respecto a blog él lo pone con B corta porque blog está hablando de video blogs estuve preparando un par pero no me gusta tanto como esto me queda el resultado entonces de Chile bueno cómo está la cuarentena por allá cómo lo están viviendo es algo que tengo que trabajar mucho más y además el tema del armado de guión que también para el blog es bastante complicado porque requiere de una organización entonces ese es como un escalón más y eso es lo que les decía antes como persona haciendo contenido yo digo qué prefiero no tener contenido o hacer un contenido de mierda hacer un contenido malo no porque si no la gente que viene a verte se va y dice lo que hace ella no me gusta pero si mínimamente estoy conforme con el contenido que hago después puedo como ir subiendo escalones de dificultades es preferible tener un contenido antes que no tener nada depende y eso es lo que ustedes tienen que evaluar y no hay una solución sobre tipo manual ahí hay que animarse es como un tirarse a la pileta por más manual de youtube que haya por más manual de instagram que haya por más emprendedores y foda y coso en un momento la estrategia de comunicación en esta época donde todos están como aprendido por nosotros mismos es prueba y error maría dice yo te sigo hace unos meses tengo 18 recién cumplidos me encantó el contenido de tus vídeos y me suscribí al toque genia gracias maría te mando un abrazo gracias de verdad a todos porque este vídeo fue fantástico me encanta hablar de este tema no sé si se nota me divierte muchísimo y me pongo a disposición de ustedes si quieren que lo volvamos a hacer y si tienen alguna pregunta cinco minutos de preguntas y respuestas y después cortamos porque así cada uno sigue sus actividades de viernes a la noche en cuarentena pura joda chicos el pueblo pide taller muy bien lo anoto lo anoto en mi cuaderno lo estoy organizando de hecho estaba escribiendo pero no llego a hacer todo hola Sani ¿qué libro libros hizo que tengas una mejor comprensión de la sociedad y del mundo? me encantan tus vídeos Sani qué difícil ¿qué libro hizo que tenga una mejor comprensión de la sociedad y del mundo? y bastantes la verdad pero bueno ya que estamos Stoner Stoner me gusta mucho y bastantes lo voy a pensar tu pregunta porque la verdad es que no sé tengo que mirar mi biblioteca pero es una buena temática bueno acá en el canal tengo libros que me cambiaron la vida por ahí ahí ah Cadáver Exquisito de Agustina Basterrica Dani dice entrando de a poco a la cuarentena porque se viene para largo muchos blogueros argentinos que veo coinciden en eso y todos siempre tienen un mentor que lo guía al inicio muy buena esa muy buena la idea del mentor muy buena pensé que era sábado dice Leandro no es viernes rebelión en la granja dice Rodrigo que a él lo ayudó Rodrigo no sé si pudimos responder alguna de tus preguntas respecto a ser autor independiente ah y ahí Juan que dice La fábrica de tiempo vos me lo recomendaste está relacionado con la que lo gasté hoy ese es el libro que les quería recomendar ahora yo no lo tengo para mostrárselos porque se lo regalé a él pero La fábrica de tiempo de Martín Arrúa y Pablo Fernández es un hermoso y excelente libro que nos ayuda mucho como independientes a aprender a organizarnos y también a disponer obviamente de nuestro tiempo a nuestro favor es excelente se los re recomiendo Lu me pregunta si pensé en armar un club de lectura y la respuesta es no porque no soy buena para eso no me siento como cómoda por ejemplo Lu que es bibliotácora ya les dije la pueden seguir en Instagram el otro día hizo un club de lectura o está haciendo un club de lectura con Silvina Ocampo y hizo un vivo hermoso el otro día con un montón de información súper preparada y yo no me siento como cómoda con ese formato yo como oyente o audiencia del vivo me encantó aprendí un montón de cosas me dio muchísimas ganas anoté libros pero haciéndolo no me siento tan cómoda porque siento que hay que remarlo mucho y estoy más para otras cosas no tanto para llevar tiempo esto Leandro dice hola esto es en vivo sí Leandro pero se está por terminar este vivo así que bueno lamentablemente lo vas a tener que ver por diferido o sumarte la próxima vez pueden activar la campanita del canal cuando se suscriben así YouTube les avisa cuando hay un nuevo video y hay otro error que por ahí ustedes tienen activada la campanita pero en el celular tienen desactivadas las notificaciones de las aplicaciones entonces por más que tengan activada la campanita no les llega el push de la de la notificación ¿dónde está Troya? les puedo mostrar a dónde está Troya adivinen en su canasta bueno ahí les mostré todo el quilombo que tengo en la mesa hoy se quedó dormida porque estuvimos corriendo un rato y yo le hice ¿dónde anda Troya? llega tarde así que ahora me veo la primera parte bueno gracias Lu Ana dice ¿cuándo es la próxima? Federico está leyendo la insoportable no, no sé si es que lo está recomendando la insoportable la idea del ser de Milán Kundera bueno la próxima vez seguramente pueda llegar a ser la semana que viene yo el lunes tengo pensado hacer un beso para Troya gracias Patri el lunes tengo pensado si llego a grabarlo y a todo estrenar un video pero si quieren hacemos otro video de esto si les interesa la temática de emprendimiento lo hacemos y busco más libros para emprendedores porque hay un montón a mí me pareció el recordatorio de YouTube que era la una no sé si era mi cuenta o qué qué raro vi un video de crítica del libro de Mariana Enríquez pero no vi uno que prometiste con más data de la historia claro porque la idea del libro de Mariana Enríquez era poder hacer tipo club de lectura porque con ese libro en particular me daba ganas pero después ocurrió todo esto de la cuarentena y toda la situación y yo no pude organizarme para hacerlo pero tengo ganas Leandro si vos lo leíste o lo estás leyendo en realidad como decís podemos juntar a más personas y reunirnos a charlar sobre ese libro tiene un final que quiero que lo leas antes para después debatirlo y creo que eso es lo que más me impulsó a hacer el video y decir que nos íbamos a juntar súper interesante este tema bueno entonces piensen preguntas si quieren yo voy a seguir preparándome más para poder generar esto y en base a las preguntas que tienen me las van haciendo y yo puedo saber qué temáticas les interesan más recuerden que yo no soy una experta en emprendimientos ni en la parte de negocios sino que soy más bien una conocedora desde el punto de vista del desarrollo de la comunicación gracias por la garra y alegría bueno muchas gracias María Inés por tus palabras también y por el aguante el aguante de las personas que nos quieren y que están alrededor de todos nosotros es súper importante y nosotros también estar con ellos compartir con ellos lo que hacemos aunque nos cueste también es importante porque van a ser nuestro primer círculo de confianza y de prueba vieron cuando los libros están terminan no sé si va a ser el caso de este viene una parte que es agradecimientos y dicen este libro habría sido imposible sin la estimable ayuda que he recibido y después siempre hay una parte en donde le agradecen a la familia a la esposa al esposo a los hijos porque la verdad es que cuando uno lleva adelante un proyecto es muy importante el soporte que tenemos quien nos acompaña quien nos da aliento mis hermanos por ejemplo que están en este vivo y que siempre me tiran buena onda ayer de hecho encontré un mensajito de facebook de una de mis hermanas de hace cuatro años de Mili que me decía dale te acompaño en todos tus proyectos y yo siento que eso es real entonces también nosotros poder hacer con los proyectos de otro y dejarnos apoyar y acompañar por las personas que nos soportan y que tienen que estar en nuestro círculo más íntimo eso es lo más hermoso que puede tener un proyecto de estas características gente vamos a cerrar acá y les agradezco un montón haber estado en este vivo obviamente los invito a suscribirse al canal este canal naturalmente habla sobre libros y sobre lectores y debatimos sobre esos temas pero también hay muchos lectores que son escritores independientes que quieren desarrollar sus proyectos que son otros lectores que quieren hacer expresión de lo que les gusta hacer así que la verdad es que espero que les haya gustado Fede me pregunta si nunca fui docente sí pero no docente docente secundaria fui docente en regímenes de cerrados de institutos para menores pero la verdad es que el trabajo docente lo valoro muchísimo porque es una exageración que yo no me siento tan tan cómoda ahí pero me gusta mucho comunicar así que me alegro que sea algo lindo para ustedes y que lo puedan recibir con la misma alegría que yo lo estoy haciendo recuerden inviten a gente a suscribirse al canal eso ayuda un montón recomienden proyectos de otros emprendedores también porque va a ser que esos emprendedores construyan una red con ustedes y los elijan también a ustedes como influencers o como contactos eviten empaquetarse en conceptos que no les pertenecen o que no los hacen sentir cómodos pero trabajen por sus proyectos Germán dice gracias por tu tiempo por tus palabras hoy por ahí Germán no estuviste tan activo no sé si te gustó el tema a mí me incomoda también a veces decir ay pero las personas que vienen siempre les gustará este cambio de temática por un día pero bueno yo también soy esto así que les agradezco de verdad haber estado acá nos vamos a estar viendo pronto recuerden el lunes si llego si llego y espero llegar 20.30 va a haber un nuevo video y arroba porque leer en todas las redes sociales me pueden seguir ahí yo soy Ceci Bona y les mando un abrazo muy fuerte hasta el próximo video y hasta la próxima ¡Gracias!